¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola amigos! Y dirigir nuestras carteras, nuestros ahorros hacia el gasto. ¿Qué tal, Dani? ¿Va a haber mucho gasto o no va a haber mucho gasto? ¿Qué tal, chicos? Aquí estoy un poco nerviosillo, la verdad, esto me he puesto en el papel de Uri y, oye, no es sencillo hacer la lista porque aparte, bueno, hay fechas que no cuadran, que hay unas cadenas que dicen que salen un día, otras que dicen que salen otro. Pero bueno, la noticia buena, entre comillas, es que podremos tener un leve descanso, por lo que estoy viendo, a nivel lanzamientos después del mes de noviembre, que suele ser durillo. Pilléis o no pilléis ofertas porque, aunque yo, por ejemplo, no haya pillado lo personal mucha oferta de Black Friday, me he gastado bastante dinero en páginas limitadas y tal. Y lo que hay, ya os digo, de cara a diciembre, a mi modo de ver, es bastante flojete. Pero bueno, hay cositas, ¿eh? Cositas siempre hay. Bueno, bueno, un pequeño respiro también viene bien. Y os estáis preguntando, ¿y Uri? ¿Dónde está Uri? ¿Dónde está Uri? No os preocupéis, que está ahí, está ahí. Buenas, Uri, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eso sí, tenemos que hacer un, anunciar un triste anuncio para mí, y me imagino que para todos vosotros, que este va a ser el último programa de Uri. Nos abandona, nos deja. Bueno, lamentablemente, sí, sí, me ha cerrado una etapa aquí. Me ha gustado mucho los últimos meses, ya no lo he podido hacer como querría y como podía por tiempo y por situación familiar. Y este será la última vez. O sea que, bueno, os seguiré apoyando y seguiré escuchando siempre. Bueno, es una verdadera lástima. Para mí tienes una voz radiofónica y es una maravilla tenerte aquí. Y la verdad es que es una pena que nos dejes, ¿no? Pero bueno, lo primero es lo primero. Y nada, muchas gracias. Ha sido un honor compartir contigo estos 12 programas. No, no, al contrario, al contrario. A la despedida después, pero vaya, que yo agradecido por la confianza desde el primer día y, bueno, pues todo el trato que me habéis brindado. Bueno, vamos, vamos, sin más preámbulos y sin sotar lágrimas, vamos a comenzar los lanzamientos. Y nada, Dani, te dejo a ti, a los mandos. Pues vámonos, chicos. Bueno, hoy estamos a 2 de diciembre, si no me equivoco. Por lo tanto, hay un juego que en principio salía hoy. Ya sé que es una fecha un poco extraña. Probablemente en algunas tiendas no salga hasta el viernes. Pero bueno, yo os digo lo que he ido encontrando, ¿vale? Se aproximará, habrá quizás algún baile de algún día, pero os voy diciendo. Pues en principio hoy salía el Gear Club 2 Ultimate Edition. Sabéis, el juego este un poco de coches. Sí. Que ahí han salido bastantes, bueno, bastantes entregas. No salió una entrega, pero que salió para bastantes plataformas. Pero recordad, es de los poquitos juegos al principio que creo que tuvo la primera entrega. O sea, salió para Switch. Creo que es de, ya os digo, es una especie de arcade de coches. ¿Vale? Y en esta ocasión, esta entrega, que se llama Ultimate Edition, así que entiendo que ya habrá salido la segunda con anterioridad o como mínimo formato digital, nos llega físicos para Play 5, Play 4 y Switch. ¿Vale? Así que, bueno. Dime, dime, por favor. No, no, no. Sí, sí, sí. Vale. Luego ya pasamos a mañana, el 3 de diciembre, que en principio salen cositas. ¿Vale? Por un lado tendríamos The Wild at Heart, ¿vale? Para PlayStation 4 y Switch. Y este juego es una especie como de Pikmin. ¿Vale? O sea, es un juego que llevamos creo que a una chica. El estilo gráfico es muy chulo porque tiene toques así que parece que estén como hechos como a mano, ¿vale? Pero el desarrollo del juego, he visto varias escenas en las que la protagonista va lanzando una serie de personajillos que le siguen detrás, una especie como de gnomos o no sé, Pikmin, que son una especie como de tubérculos con patas del suelo y los va tirando para derrotar a los enemigos. Al más puro estilo Olimar, el capitán Olimar de Pikmin. Ya sabéis que va tirando los Pikmin de diferentes colores pues para o avanzar por el escenario o derrotar enemigos y tal. Puede estar bien. No sé si lo habéis escuchado este, chicos. Sí, sí, sí. Yo lo tengo reservado, ¿eh? Ah, sí. Lo tengo reservado, me encanta. O sea, llevo días, he tenido un par de retrasos ya y el estilo artístico me chifla el juego. El juego es precioso. El juego parece una, pues eso, lo que has dicho, ¿no? Dibujado a mano, más dibujos animados que no juegos. Es precioso los diferentes... A mí no me gusta mucho ver, spoilerme los juegos. Este he visto algunas imágenes, he visto pues tres o cuatro paisajes distintos y quedaba muy bien en EFNAC, lo tengo reservado, lo tengo ganas. Y es como un Pikmin lo que es, que es muy, muy similar. Sí, sí. Qué guay. No, pues yo lo desconocía, ¿eh? No tenía idea de su existencia. Muy bien, pues continuando con el 3 de diciembre, aparece también aquí Big Brain Academy, ¿vale? Para Switch, en físico. Yo pensaba que este juego ya había salido o había salido algún Big Brain para Switch. Quizás era este que estaba anunciado y no había salido todavía. Pero no sé por qué me sonaba que ya había alguno para DS y 3DS, por supuesto, que es donde nació la saga. Pero juraría que en Switch alguno había. Como mínimo anunciado estaba seguro. Sí, pero es más serio. El Big Brain que hay en Switch, que lo tengo porque mi mujer de vez en cuando lo... Ah, vale. Y además tienes que poner la Switch en vertical y es de estos que tienes que hacer más sumas, restas. Y este es Big Brain Academy, que son como pruebas, ¿no? Como más... Un poco más desenfadado y otro estilo. Pero sí, sí, salió hace un par de años ese Big Brain, sí. Ok, ok, ok. Este me imagino que, no sé, será una nueva versión del que había salido en Wii. Porque en Wii... Exacto. Este era el de Wii y no sé también si era el de Nintendo DS. Y era como... Sí, porque en Wii U se saltaron esta saga, ¿no? Esta saga no salió en Wii U, ¿no? ¿Sabéis que este juego, hay un juego de mesa? De Big Brain Academy hay un juego de mesa. Ah, sí. Sí, en caja física, en un juego de mesa, sí, sí. Qué bueno. Pues esta saga que siempre ha estado, ¿cómo se dice? Ligada a Nintendo, juraría que salió para alguna PlayStation un capítulo y no sé si fue digital o algo, pero era de la rama Big Brain, ¿verdad? Salió en la Vita, en la Vita salió un... pero era un Smart no sé qué o algo así. No sé si era de la misma saga en realidad, pero en Vita... Yo creo que no era de la misma saga, ¿eh? No era de la misma saga. Sí, Play 3 seguro también, y yo diría que también cuando tuvo tanto tirón, como vendió tanto, porque esto vendió una burrada, de hecho hay dos, el Brain Training y el Mass Brain Training, ¿no? Y esto vendió una burrada, cuando tuvo tanto tirón, sacaron uno para Play 3, pero creo que no era oficial, digamos, no era el mismo. Bueno, sí, salió en el doctor. No creo que era del mismo creador, ¿eh? O sea, estoy casi seguro porque aparte me llamó mucho la atención. Efectivamente, eso fue en Xbox para Kymnet, ¿no? El mismo creador, Dr. Kawasaki o Dr. Kawa no sé qué. ¡Eso, coño! ¡Eso, eso, eso! Salió para Xbox. Ah, Xbox, hostia, pues pensaba que era para una Play. Vale, vale, vale. Sí, pero bueno, fue el mismo creador, pero lógicamente con este nombre. Pero ponía el nombre del doctor, doctor no sé qué y no sé qué. No me acuerdo el título ahora. Vale, vale, vale. Se llama Brain Challenge, se llama el de PS3. A ver. Ah, vale, sí. Sí, pero claro, eso es de la primera jornada, ¿no? Diría de PS3. Sí, sí, de Play 3. Yo creo que fue cuando estos juegos tenían tantas tiradas, pues mira, sacaron esto pensando a ver si podemos rascar algo. Rascan, sí. Pero no, el que yo digo es el que dice Corru, ¿eh? El que me acuerdo del nombre, del doctor Kawa no sé qué. Kawashima, doctor Kawashima revitaliza, se llama. Doctor Kawashima cuerpo y cerebro, ¿no? Joder, qué bueno. Muy bien, eso lo conocía. Bueno, pues continuamos con... Ay, perdón, dime. No, y era para Kinect, no sé si era obligatorio o simplemente era compatible, no me acuerdo. Ok. Ahí lo tenéis. Ah, ese, ese, ese. Ahí lo tenéis, sí, sí. Nos lo está enseñando, no lo veréis, pero nos está enseñando ahí, sí. Con las cajas lilas famosas de, bueno, de los juegos para Kinect de la época. Así que, sí, sí, curioso, curioso. Bueno, continuamos, ¿vale? Ahora, siguiendo con el día 3, estaría el Treasures of the Aegean, que no sé exactamente cómo se pronuncia esto. Esto es un juego plataformas 2D con toques de puzle, ¿vale? Así parece un juego estilo indie. Y sale para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. Como suele ser habitual y como estáis viendo y en los anteriores puntos de control, prácticamente no salen juegos físicos en One. Es increíble. O hablamos de un triple A, en plan muy bestia o de un exclusivo en concreto, pero no sale ni un santo juego de corte indie o de corte así un pelín más humilde para One. Es increíble. O sea, no sé. Ahora que lo comentas, eso de One, y tampoco hay juegos limitados. O sea, coleccionar en One es una maravilla, ¿no? No te comes la cabeza. No es verdad, ¿no? No es verdad. No, el Game Pass se lo come todo. Es que estas cosas, claro, con el Game Pass, es otro tipo de público, ¿no? No lo creo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, bueno. De hecho, yo creo que es la estrategia de Microsoft. Digo que no sé qué está pasando. Sí que sé qué está pasando porque, bueno, todos lo hemos leído ya que Microsoft ya va a tirar al tema del Game Pass. Pero que llama la atención, leches, y a mí me da mucha rabia. Me da mucha pena, la verdad. Sí, sí, sí. De momento, Microsoft aún en sus propios juegos no los saca físico, físicamente. Con muy pocas unidades en España, pero los saca físicamente. Pero a mí no me extrañaría que ya los próximos juegos ni los lanzaran físico aquí, porque la estrategia de Microsoft es que la gente no compre el juego, que lo juegue en Game Pass. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. rara japonesa. Son como novelas visuales, ¿verdad? Con toques de puzzle y demás. Y llega esta colección como tal, llega en exclusiva para Switch. Recordemos que, bueno, en PlayStation 4 salieron todos los episodios, creo que por separado. Y luego hice una especie como de trilogía, ¿vale? Y aparte de esa trilogía, en Play 4 creo que hay otro juego aparte, que es con una especie como de shooter. Y una cosa que es extraña. Ok. Que diría que ese juego no se incluye en este Decadence de Switch. Pero sí que se incluye un juego inédito, en Europa al menos, que no me ha apuntado el nombre, disculpad. Pero que, bueno, que supongo que sabréis cuál es. Es que yo con esta saga me pierdo un poco, la verdad, ¿eh? Porque como también salió para Vita y creo que en alguna plataforma se llamaba de un nombre y en otras, o los sobrenombres estos, me lío un poquito. Pero, bueno, que eso. Efectivamente es lo que comentas, ¿no? Viene una tetralogía en este cartucho para Switch. Espero que todos sean dentro de la tarjeta, no hagan la cabronada en código. Y un episodio de estos cuatro es nuevo. Es nuevo para la ocasión. No había salido antes. Es nuevo. No, sí. Pero no incluye el Shooting Up, este shooter en tercera persona que hay en Vita y en PlayStation 4. Incluye la trilogía y este cuarto que también es novela visual. Pero el otro que era un spin-off no lo incluye. ¿Puede ser el Trigger Havoc? No, el Trigger Havoc es el primero. Danganronpa Trigger Havoc. Me lío con esta saga, ok, ok. Bueno. Vale, pues no sé qué os quería decir. Sale en edición normal y en edición coleccionista. Curiosamente la edición coleccionista, el otro día lo hablábamos en el grupo, estuvo mucho tiempo disponible. ¿Os acordáis quién traía este juego? ¿Era Meridiem o quién era? Meridiem. Pues Meridiem la verdad es que se porta bastante con la cantidad de juegos que suele traer. Es decir, si lo trae Meridiem o Cochmedia, podemos estar relativamente tranquilos que es complicado que se agote el stock. O sea, no tiene nada que ver ni con distribuciones de Nintendo, como está pasando últimamente, o distribuciones estilo Bandai Namco de los juegos de Nisamérica y tal, que son para llorar. O sea que... Además Meridiem, si no me equivoco, suele traer los juegos en multidioma. Francés, inglés, español e italiano, una cosa así. Multicuatro. Este está confirmado que no, ¿eh? Creo. Este entiendo, creo. Esta saga está en inglés completa, ¿no? No, no, no. Al menos en Play. No me refiero al juego, me refiero a la carátula. Ah, sí. Suele traer en multidioma, no sé si esta vez o no. Y aprovecho para comentar que me llama la atención en que la edición estándar está agotada. O sea, no la hay en Amazon, no la encuentro en Amazon, en Fnac está agotada, en Game también. Pero, en cambio, lo colucionista se puede comprar tanto en Amazon como en Fnac. Es curioso, ¿eh? O sea, pues esto sí que... Esto sí que... Esto es raro. Esto es muy raro. Sí, sí. Esperemos que Fnac no nos haga el lío, ¿eh, Uri? No, no, no. Debe decir una cosa. No sé si conocéis que hay una serie de cómics de esta saga. Sí. Una serie de cómics. Y también está el anime. Sí. Hay un anime. Son 13 capítulos, la serie completa. Y una vez, aquí en Barcelona, en un CX, yo venía, iba buscando mis cosas, aquello que vas mirando por ahí, pues me encontré el anime este, la serie completa, en... No sé si era en DVD o en Blu-ray. Puedo buscar ahora. Pues me costó 5 euros o 6 euros. Joder. Sí, sí, sí. Ir a mirar la página del CX, igual lo encontráis todavía. Pones Angaropa y estaba allí la... Bueno, curiosidad, ¿eh? No sé cuánto debe costar, ni si todavía está a la venta o está descatalogado o qué, pero a ver si la encuentro. Yo sé de que existía, pero ver la física nunca. Y no será fácil ver la física, ¿no? Creo que sea fácil. Tirada de precio, Cristian. Pero tirada de precio, ¿eh? Sí, sí. Es curioso, curioso. 5 o 6 euros. O 6, no sé. Alguna cosa así. Hay mucho fan detrás de esta saga, ¿eh? O sea, mirar los precios de tanto del juego de Vita como del de PS4 es una barbaridad. Qué bueno. No lo había visto jamás físico. Y aparte... Es Blu-ray. Esto fue en text, ¿eh? Mira, es que... Esto de Blu-ray. Pues lo vi... Es una saga bastante de nicho, ¿eh? Sí. O sea, muy rara. A mí, bueno, por coleccionismo sobre todo. Yo es que no soy mucho de... Ni de novelas visuales, ni... Y tampoco juegos con temáticas así un poco teenager, que yo creo que son juegos basados en escuelas, ¿no? De estas de secundaria y... Creo que te lo he entendido, sí. Sí, sí. Ok. Y... Pero bueno, deben ser buenos juegos, ¿no? No, sí, son muy buenos. Sí, como novelas visuales es lo mejorcito. Es lo mejorcito. Sí. Sí, sí, los puntúan muy bien. Y en game igual. O sea, la edición estándar no se puede comprar. Está agotada. Pero en cambio la coleccionista se puede comprar. A lo mejor, creo yo, que se retrasó. O sea, aún no estará confirmado, pero a lo mejor Meridian tuvo problemas con la fabricación del estándar y se retrasó unos días. Porque no me parece... No es normal. No es normal, ¿no? Yo mañana voy a volar como alma que lleva el diablo a Fnac por mi copia, porque no me fío de ellos. Bueno, tenemos que decir que la trilogía de PS4 de esta saga vale un pastón. Sí. Y también el 1 y el 2 que hay en PS4 en el mismo pack también es bastante caro. No está bien. Invita, ya no hablamos. Invita, ya no hablo. ¿Él? Invita. Invita, ya no hablamos los precios. No te hablo porque... Está disparado, ¿no? Pues, por ejemplo, el 3, Invita te ha podido costar unos 250 euros. El 3. El 2 lo vi vender a... ¿Cómo se llama? A 150. Y el 1 a 125. En par de España, ¿eh? Si los compras de otras regiones... Y el que es un shooter en tercera persona, ¿eso no está valorado? Es un poco más barato. Invita a 60 euros, aproximadamente. Pero así son caros. Son juegos caros. Hombre, a ver este juego en la Switch, en portátil, creo que es bastante jugable, ¿no? Son bastante buenos, ¿no? Para portátiles. Sí, sí. Se presta. Se presta, sí. Claro. ¿Tú tienes alguno, Cristian, de esta saga? No tengo porque me pasa lo mismo que a ti, Dani. No me llaman. No me llaman. Por ejemplo, hace poco ha salido una novela, dicen que está muy bien, en Switch, que se llama Doki Doki, algo así, literato. Y dicen que está muy bien. Y algún día me quiero meter en alguna porque sé que hay títulos de calidad, pero no es mi estilo. Y el Doki 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 está en castellano, ¿eh? Está en castellano. Es que encima, a ver, yo en inglés tengo cierto problema, pero tiro. Pero, joder, encima si lo trae en castellano, pues es que es de valorar. Entonces ese juego yo creo que le daré un tiento, sí. Ok. Vale, pues seguimos, si os parece. Vale, vamos con otro de los juegos a mí interesantillos, que menuda putada, hablando mal, para los que pillasteis la primera versión, que es el Disney Classic Games Collection, ¿vale? Es este recopilatorio que salió en su día de Rey León y Aladdín, ¿vale? Que salió para todas, Switch, Xbox y Play 4, y que ahora vuelve a relanzar Disney o quien sea que distribuya esto, con el añadido de un juego que, a mi modo de ver, creo que en su día pasó con más pena que gloria. En contraposición, ojo, a las grandes películas de Disney, como puede ser El Rey León y tal, que fue El Libro de la Selva, de Jungle Book, que este juego tuvo versión para Mega Drive y para Super Nintendo, o solo para... Vale, vale, es que me lío un poco. Y hasta incluso en Master System hay versión. Bueno, me imagino que en NES también. Bueno, Master System hay hasta del Aladdín. ¿Y del Rey León hay? El Rey León no me suena, no me suena. Pero Aladdín sí que hay. Y el Aladdín es uno de los mejores juegos gráficamente de la Master System. Hostia, es una pasada. Yo no sabía que había una versión de Aladdín y la vi hace un tiempo y, joder, es guapísima. Lo que no sé si la incluyen en este recopilatorio, lo que sí que incluyen por primera vez, y a diferencia de la edición anterior, es el Aladdín, creo que de Super. Porque en el anterior metieron el de Mega Drive, que es el que está considerado como más chulo, sobre todo a nivel gráfico, que no tiene nada que ver con el de Super. Pero ahora han metido, ya te digo, han metido un montón de cositas que no sé si estaban en la primera versión, que son, ¿cómo se dice? Artes de Capcom. Sí, han metido. Yo creo que es algo un poco para decir, oye, mira, os metemos aquí otro juego más y otro físico más y os damos estas cuatro tonterías, porque es que si no, es un poco sacacuartos esta edición. No, no, es sacacuartos total. Sorprende mucho porque, además diría que el primero en la portada ponía volumen 1. Me parece que el primero pone Disney Classics volumen 1, creo. ¿Ah, sí? No van a sacar una segunda parte, me parece. No recuerdo que llevaba eso en la portada. Pues igual, Uri, la segunda parte es esta. ¿Te imaginas? Es que es increíble. ¿Lo pillasteis vosotros, chicos, el primero? Yo no lo pillé pensando en que lo quería pillar y mira, ahora sí que lo voy a pillar. Sí, igual que yo. Yo estaba esperando una súper rebaja de esto. Lo quería en Switch, pero en Switch no es tan fácil de ver. O sea, se veía también, pero ojo, no es tan sencillo de ver. Yo este para Switch lo compraré también, sí. Sí, las principales novedades es como lo que dijo Dani, ¿no? Que incluye la versión de Super, que el anterior no incluye la versión de Super e incluye también el Libro de la Selva. Incluye versiones de Game Boy, tanto del Aladín como el Libro de la Selva. Qué bueno. Incluye versiones japonesas. No sé qué es la diferencia entre la versión japonesa y la europea, pero incluye versiones japonesas. Hostia, qué chulo. Bueno, mira. Más la versión de Game Boy, Super y me agradezco. O sea, los tres títulos, todas las versiones. Bueno, menos en este caso la de Master System. Porque creo que la de Master System fue hecha por SEGA. Fue un acuerdo que llegó con Disney y hizo la propia versión de Master System SEGA, creo. Ahora no me acuerdo bien. Didi Curro, perdón. Esto es un sacacuartos, porque dentro de dos días meterán otro recuperatorio, meterán el Pocahontas y la sirenita. Pero que no, tío. Sería, con los mismos no. O sea, que hagan lo que decía Urio, que ha dicho lo del volumen 1. Otro. No sé si era volumen 1 o algo así. Classic, no sé qué. No sé, recreo. Igual me equivoco. Una referencia. Me sorprendió que van a sacar el liste como más completo. Y el primero llegó a estar muy barato. El primero, yo recuerdo verlo por 10 euros. La versión de Play 4 se liquidó a nada, a precios de Richa. Una cosa, como dato curioso, que no sé si será un error de las páginas web de estas cadenas que distribuyen, es que mañana, que es día 3, me ponía que solo salía para Switch y Xbox. Y que la versión de PlayStation 4, me voy a ese día, nos vamos al 17 de diciembre. Honestamente, no sé si es así, pero lo vi, me llamó mucho la atención porque precisamente si una versión nunca se retrasa es la de PlayStation. Se suele retrasar la de Switch o la de Xbox porque la distribución aquí es un cachondeo. Pero me llamó la atención y dije yo, coño, no sé si será así, pero en las webs se indica así. Estamos en unos momentos en que hay falta de materias primas, no sé qué, que ya no me sorprende nada. A mí ya no me sorprende nada. Y además cada vez faltan más cosas, ¿no? Empezamos por que faltaban los semiconductores, luego pasó que los chips, luego el acero, ahora el cristal. Leí el otro día. Y el cartón. Que no hay vidrio, no hay vidrio tampoco. Digo, coño, bueno, no sé, no sé, cada vez no sé, no sé qué está pasando. Ni aluminio, ni aluminio. Ni aluminio también, sí, sí. Parece que estamos en MadMás. Sí, sí. Madre de Dios, qué fuerte. Qué hostia puta, en fin. Madre de Dios. Bueno, continúo con el día 3, es que es el día que más lanzamientos hay, en principio. Sale también otro juego de Disney, este en exclusiva para Switch, que es la segunda parte del Disney Magical World. ¿Vale? Es un juego que creo que salió para Nintendo 3DS, quiero recordar. Y básicamente es un juego orientado para los más pequeños de la casa. Creo que es, no sé si es todo de princesas Disney o algo así, o casi todo. Y bueno, es como una especie como de jugar con ellas. Y creo que salen canciones de, pues eso, de Frozen y cosas así. Creo que tiene toques como una especie como de decorar casas. Y todo muy Disney, pero muy pensado para los más pequeños. Cuidado, ojo, ojo, ojo al dato que este lo distribuye en Nanko Bandai. ¿Los distribuye en Nanko Bandai? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues ya sabes. ¿Qué dices, tío? Sí, sí. Y después salen el top de los juegos más caros de la Switch. Pues seguro, si lo distribuen ellos. Y si es de Disney, imagínate. Bueno, bueno, bueno. Vale, siguiendo con el mismo día, sale un juego de la Patrulla Canina. Otro juego también para los más pequeños de la casa. Para Switch. El Pau Patrol, Honor Roll y Mighty Pups. Pues eso. ¿Vale? Y aquí otro juego del que hemos hablado antes del directo. Que alguno de vosotros lo tiene reservado. Yo lo tenía echado al ojo. Pero es que están saliendo muchos juegos de este estilo y no se están agotando. Entonces, pues yo creo que me voy a esperar un poquito. Que es el Yuoni. ¿Vale? La Sunset Edition para PlayStation 5. Como dato curioso, este juego tiene versión física en PlayStation 4 en el mercado asiático. Bueno, no sé si es que allí salió antes o qué. Pero aquí a Europa, al menos por ahora, solo llega físico en PlayStation 5. ¿Quién de aquí lo tenía en mente? Yuoni. Yo también lo tengo reservado, sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y podéis hablar algo de él, chicos? Que es una especie como de Walking Simulator de miedo. Sí, de miedo. Sí, sí. Sí. A ver, debe ser, sí. Debe ser, creo que es bastante japonésada. Miedo japonés, por así decirlo. Miedo japonés y terror psicológico de este. Efectivamente. El terror psicológico de este mantiene en tensión. Sí, sí. Efectivamente. Sale a un precio muy reducido, ¿verdad? Sí, sí. Sale, no sé si son 30, 20, algo así. Sí, sí. Ok. La cara últimamente de terror está... El terror tiene bastante auge, ¿eh? Está saliendo un poquito de todo, calidad y no calidad. Sí, pero están saliendo muchos, ¿eh? En tres años han salido juegos de terror, pero un montón, un montón. Sí. A quien le guste el género debe estar disfrutando porque, entre tanto que hay tanta variedad, siempre habrá, pues bueno, como todo, ¿no? Mejores y peores, pero que tienes donde elegir. No es un género muerto. Donde hace generaciones anteriores no salían tantos como están saliendo ahora. Sí, sí. Sí, sí. Lo comparas, por ejemplo, con PS3 y no hay tantos juegos en primera persona de terror, ¿eh? Y aquí en PS4 y PS5 ya están saliendo. Sí, sí. Se está revitalizando el género, sí, señor. A mí me parece maravilloso, ¿eh? Que haya tanta... Sí, a mí me encanta. A mí me parece que haya tanto de elegir en estos géneros que antes estaban como muertos y levantando la alza de los shot em ups estoy viviendo unas generaciones... Otro género. No, no, si se me están acumulando los shot em ups, que esto me lo dices hace diez años y digo, pues estás loco. Si no salía ni uno y ahora se me están acumulando. Ahora no das, no las hagas. No das, exacto, no das. Yo, de verdad, fantástico, fantástico que recuperen géneros. Sí, sí. Y corro, perdón. Nada, simplemente sabéis que este género eran los más cotizados siempre. ¿Por qué? Porque lógicamente los juegos que salían, como habéis comentado, eran escasos. Eran escasos, ¿no? Y ahora la duda que me entra es que el PS5 casi debe ser el género que más tiene va a ser de juegos de terror porque tiene el Horror Tales de Wine, Marta is Dead, Azul Off, ¿qué más? Evelyn's Side. Evelyn's Side, Song of Horror. Tormented Soul. Tormented Soul, John, y un año. O sea, un año de PS5 ya tiene... Yo, como dice Uri, estoy disfrutando mogollón porque es un género que me encanta. Pero es verdad que ahora mismo el 60% igual es terror de PS5. Y el Resident Evil que también salió. O sea, me ha pasado la barbaridad. O sea, un año, uno por mes sin descuido. Se viene para mí el que es una de las cosas más esperadas. Espero, por Dios, que tengan la santa delicadeza de hacerlo bien con el remake del Dead Space. Que no sé... Va para largo esto, ¿eh? Pero eso puede ser. Y yo creo que aquí a Kristen y a Uri os mola esa saga. Ojalá volviera esa saga. Es una saga de esas olvidadas que ha sido una pena que no haya avanzado más. Así que fue para mí en decadencia. Fue en decadencia. Porque el uno es una maravilla, el dos bien y el tercero casi te lo puedes ahorrar. Pero o sea, que no haya seguido esa saga. Yo espero que salga este remake que dices, Dani, que venda muy bien. Y ojalá a partir de aquí reemprendamos otra vez. Que ya hayan más entregas de la saga. Por no hablar del 100. Pero eso ya... Sí, esa la... Con Doña Pachinko es complicado. Esa olvídate. Ni Castlevanias ni Metal Gear. Bueno, Metal Gear, por supuesto. Ah, no, Metal Gear sigue siendo licencia de Konami. Sí, sí, pero no esperas. Yo prefiero que no hagan nada, ¿eh? Porque mirad lo que hicieron con el contra ese que salió. De Switch y de... Vaya desgracia. Bueno, no era tan malo, pero estaba súper mal optimizado. Aparte, petardeaba por todos lados. Es que cuando se tocan sagas tan grandes... O lo haces medianamente bien. O lo que dices tú. No lo hagas mejor. El listón está muy alto. Pero, por ejemplo... Mirad, no tiene nada que ver. Porque estamos hablando de Konami. Pero mirad qué hizo Konami. Eh, Konami, perdón, Nintendo. Cuando hizo el Donkey Kong Returns para la Wii, después de quizá que 10 años que no había un Donkey Kong de plataformas, quizá, ¿no? Y lo hizo a un nivel excelso, ¿no? Y luego ya sacaron el FreeSk, FreeSk y no sé qué se llama, que también es maravilloso. Muy bueno ese. Y son dos juegos en que en 20 años, 15 años, pero son buenísimos. Pues, hostia, porque en estas sagas, ¿por qué no hacen un poco eso, no? Yo sé que cuando hablas de Contra, hablas de Siren Hill, hablas de estas sagas tan, tan clásicas, el listón está muy alto y hay una legión de fans que te va a pedir, ¿no? Sí. Yo creo que, sí, has dado con el punto, ¿eh, Uri? Porque Donkey Kong, yo creo que Nintendo no se había atrevido en 2D, te hablo, ¿eh? A retomarla por el listón tan alto que había dejado Rare en las entregas de Super Nintendo y tal. Y creo que Nintendo sigue pensando lo mismo porque después de experimentos que ha hecho rollo con el, ¿cómo se dice? Con Star Fox, con el de Wii U, metieron ahí a Platinum y Miyamoto, por sus santos cojones, tuvo que meter el Control S con el tabletomando, que la lió pardísima. Yo creo que de ahí han visto que se la pegó en notas, en ventas y en tal. Y sagas como F-Zero u otras que las tienen en el Tintén no se atreven, ¿eh? No se atreven a tocarlas. Pero Dani, mira lo que ha pasado con Metroids, ¿eh? Ha sido un puto juego. Bueno, a mí me ha encantado. También se tienen que quitar ese pensamiento de no atreverse y jugársela entre comillas con un estudio que da resultados como puede ser Mercury Steam y, hostia, ahora este Metroids ha salido un juegazo. Me acabas de hacer tanto daño nombrando a F-Zero, tanto daño gratuito. Me has dado allí con... Sí, es que joder, es que Nintendo tiene la factoría Disney de los videojuegos. A nivel sagas, incluso, o sea, volvemos a repetir, pueden vivir toda la vida ya hasta que se mueran de Mario y Zelda. Pero, hostia, es que las IPs que tienen... Claro, yo creo que es lo que dice, como se dice Christian, que tendrían que echarle bemoles y no ser tan obtusos como es Nintendo con este tipo de temas y abrirse más porque les ha salido bien. Pero creo que sigue teniendo un poquito ese, ¿sabes? Ese orgullo japonés de decir, mis sagas las hago yo, ¿sabes? Y si me las hace otro, las superviso hasta agobiarlos y que la hagan a mi manera. Pero yo, Steven Spielberg, que en los 90 alguna película la dirigió otro y él estaba de productor y no les dejó tranquilo al director hasta que la película se hiciera como él quería. Es decir, el director estaba ahí, a lo mejor un director que te cagas y Spielberg no les dejaba dirigir. Porque decía que no, que no. Que estoy aquí yo detrás y me da a mí que Nintendo es un poco... Sigue siendo un poco así, pero bueno. Bueno, yo pienso que la Konami hoy en día tenía que ser como SEGA, ¿no? Que SEGA por lo menos sus licencias las deja a otros estudios que hagan juegos. Ahí tenéis el Street or Race 4. O están haciendo Paz a Dragon, Hasso de Edith. O sea, deja sus IPs que hagan otra gente juegos. Y Konami, si no es capaz de hacer juegos, pues debería dejar el Siling Hill a otros, a Bluebird Team o a otra compañía para que hagan juegos. Por lo menos algún dinero saquen, digo yo. Bueno, y revitalizan sus licencias. Sí. A ver, yo entiendo que es arriesgado, pero, joder, es que son, como dice Dani, tienen caramelos ahí en el baúl. Es que, no sé. Lo de Konami es como la mayor pérdida de la historia de los videojuegos. Yo creo que junto a la compra de Rare por Microsoft, que se cargó a lo mejor, se comparte para mí de la historia. Lo de Konami con el tema este que ha pasado de las Pachinko y... O sea, es que es surreal. O sea, es como si esto lo hubiera pasado a Capcom. Diría lo mismo. Mira lo que le ha pasado con el Pro este, el eFootball este, que lo ha, o sea, lo ha, vamos, lo ha defenestrado. Entonces... Oye, y es que si empezamos a hablar de sagas que tiene Konami perdidas por ahí, cuidado, ¿eh? Sí, nos salen cosas que... Hablaba en contra, pero ¿de quién es Suikoden? ¿De quién es Gedarius, por ejemplo? Bueno, Gradius, perdón, Gradius. Gradius. ¿No? Y otra. Hay una que la tengo aquí y no me sale, pero... Estelvania. ¿Eh? Castelvania. Metal Gear. Castelvania, ¿no? Sí. El Parodius. El Parodius. Estamos hablando de las compañías más importantes de la historia, o sea... Que podrían sacar... En fin. El Rocket Knight también. Uf. ¡Haz, Rocket Knight! ¡Qué bueno! No sé mucha tela. Es el físico ese. ¿Salió? Sí, bueno, es que si nos vamos a la era de... ¿Cómo se dice? De 16 billas, ya te cagas la pata baja. Bueno, ya... Sí, sí. Las Tortugas Ninja son todas suyas. El Turtle Thin Time, todos aquellos... Es una chalanda. Sensor Riders, o sea, podríamos estar aquí... Pues Track and Field, ¿no? Track and Field también era suyo, ¿no? Sí, sí. Sí, Track and Field. Había un juego de minijuegos en Play 1 que se llama Bishibashi. Sí. Era muy bueno para la época. Muy bueno. Sí, solo sacaron ese. Bishibashi Special. Muy bueno. Es esta que creo que vale bastante dinero ahora, ¿eh? Ese juego. El Bishibashi. Creo que sí. Creo que sí. Qué bueno. Bueno, retomemos. Si no, retomamos aquí. A ver. Estamos a día 3. Íbamos por el Yuoni, ¿no? Nos hemos ido a... Sí, sí. Vale, pues ya acabamos con el día 3 de diciembre. Nos vamos al día 7, ¿vale? El día 7 sale un juego a la venta que se llama Gang Beasts, ¿vale? Para Switch. Es una especie de brawler, estilo pues así rollo Smash Bros, pero con personajes así que parecen rollo de plastilina, ¿vale? Tiene un toque así muy peculiar. Bueno, yo creo que también es un juego pensado para chavales. Y luego, el día 7, por supuesto, sale el pepinazo de este mes y probablemente yo creo que lo van a nominar uno de los juegos del año, que es el GTA Trilogy, la versión física. Pinta esto que, bueno, esto lo va a petar. Lo que te va a petar es la consola, como lo metas. De la puta bazofia. Mira, nos estamos metiendo con Konami, pero lo de Rockstar yo creo que es un melón que hay que empezar a abrir porque muchas páginas web, entiendo que por la influencia que tiene y por lo que vende la marca Rockstar, sobre todo por el tema del online y tal, no se están atreviendo todavía a meterle mano a esta compañía como se debe, pero yo creo que lo que ha pasado con el GTA Trilogy y lo que lleva pasando con esta empresa los últimos 10 años, la última década, con la excepción un poquito de Red Dead Redemption 2, que ahí se la volvieron a sacar, es de juzgado de guardia. Totalmente. Llevan desde el 2013, que es cuando se lanzó GTA V, que han sacado el Red Dead 2, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo, es que estoy pensando. No, 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 el Red Dead 2. Bueno, el Red Dead 2 y múltiples historias con el online. Sí, igual. No, pero es del GTA V, del online del GTA V hasta aquí. Claro, lo que ha tenido toda la generación de juegos. Y versiones de GTA V, se ha salido para PlayStation 4, Xbox, 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 Xbox. Y va a salir ahora para Play 5. Claro, lo que pasa es que tú sacas un juego hace 10 años y a día de hoy vas viendo en los listados estos semanales, que a veces es uno de los más vendidos del mes, de la semana. Es que a mí me parece increíble eso también. Claro, yo creo que la vagancia y en el dinero en el que nadan les dice, ¿para qué vas a hacer algo, sabes? Y bueno, claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Y de Nintendo y cualquier... Pues en este caso Rockstar tendrá miedo a sacar un nuevo episodio, que la gente no se enganche y te dejan de jugar al 5, que te está dando millones. Sí. Yo creo que a Rockstar se le junta también un poquito lo que ha evolucionado esta industria y la lupa que tiene encima. Bueno, ya estáis viendo lo que está pasando con Blizzard, lo que ha pasado con, como se dice, con CD Projekt Red, con el tema del Cyberpunk, lo que está pasando con muchas empresas de ganar con el tema del crunch, todo el tema de las desigualdades de género y tal. Y Rockstar creo que precisamente era una de las empresas que eso peor hacía. Y a día de hoy, entre, volvemos a repetir, el éxito que le sigue dando, GTA V, supongo que Red Redemption 2 aún se sigue vendiendo relativamente bien y tal. Y todos, vuelvo a repetir, todos estos problemas que hay detrás a nivel, volver a ponerse con un desarrollo tan bestia de una magnitud tan tal, con todo el, ¿sabes? El mírame y no me toques que hay hoy en día. Yo no sé cómo lo podrían gestionar, ¿eh? Pero no es excusa, ¿eh? Para nada. O sea, se tiene que poner al día y se acabó. O sea, no es excusa. Pero sí que es verdad que la Rockstar de 2013 no es la Rockstar de... O sea, la industria de 2013 no es la industria de hoy día. No, no, está claro que un bully ahora o un manja, o si hemos hablado alguna vez, eso es imposible sacarlo hoy en día. Todos los flanders de la vida te salen y meterían 80.000 denuncias y 144 querellas. O sea, es que es imposible. Eso también, ¿no? Eso a nivel género, sí, desde luego. Mira, lo que bien dices, que trae esa colaboración, Uri, que en el recuperatorio de este trilogy, creo que no sé en qué GTA, había la espástica de, bueno, de la guerra de la asociación, digo, de los americanos, ¿no? En el original. Pues lo quitaron. O sea, ya censuraron ellos mismos en varios detalles de los juegos porque hoy en día no es la sociedad de hace 20 años. Sí, sí. Sí, pues que vayan quitando referencias a eventos que tendríamos que tener fresquitos, que aquí dentro de 50 años vamos a empezar a repetir guerras civiles y genocidios. Entonces, claro. Ese aspecto está muriendo hacia atrás, ¿eh? Los videojuegos. No sé por qué, pero están censurando muchas cosas que a día de hoy, hostia, todos sabemos que estamos jugando un videojuego y no sé. Eso no lo entiendo, la verdad. Eso no es un concepto que no lo entiendo. Que se vayan censurando cosas que, no sé, no entiendo eso. Pero bueno. Complicado, complicado. Pero bueno, y nada, y volviendo al GTA Trilogy, pues ya sabéis, los que nos estéis escuchando y quizás no estéis tan conectados al día a día, pues es la trilogía de GTA 3, Vice City y San Andreas. La han remozado gráficamente, han añadido algunos efectos de luces y tal, pero con esta remodelación y demás han metido modelos que son completamente diferentes de los del juego principal, que incluso en algunos son hasta ridículos y que, bueno, que están llevando las mofas por todos lados. Y que encima piden 60 euros por él. Bueno, ya, esto que ya... 60 o 70. Yo creo que 70, eh. ¿70? La única versión que funciona es la de Xbox, ¿no? O la que funciona, digamos, menos mal, digamos. Sí, ¿no? Creo, eh, porque nosotros escuchamos variedades, eh. Sí, a ver, sí. O sea, el rendimiento horroroso, hay mucho bug por la pantalla, te caes por el escenario... Yo he visto cada bug, increíble. O sea, he visto un bug de una lluvia que solo llueve en tus dos metros cuadrados y en el resto de la zona del mapa no llueve. Es como que la lluvia te persigue a ti, ¿sabes? Sí, sí, es horroroso, vamos. Bueno, pues eso, chicos, sed listos y no apoyéis a Rockstar en esto porque dinero no les falta y desde luego han sacado un producto horroroso que eran conocedores de ello y que les ha dado igual y lo han lanzado igual. O sea, que muy mal, muy mal. Vale, pues vamos, venga, seguimos. Vamos ahora al 8 de diciembre con, ahora sí, uno de los lanzamientos más importantes del mes que es Halo Infinite, al fin, parece que ya llegó la cosecha y sale tanto para Xbox One... Bueno, la versión de Xbox One, no sé si sale física, pero sí que será jugable. Y la que sí sale, ¿no, Uri? Sale física y con Steelbook, además. Un Steelbook muy bonito. ¿Pero en One o en Series X? Eh, ostras, ahora me pillas. No es lo mismo. Por eso, por eso me pillas, que... Bueno, es esto que pone mejorado en One arriba, mejorado en Series X, no sé qué. Yo creo que la caja es la misma, ¿eh? Lo sé. El otro día me compré el Gears Tactics, ¿no? Me ligado yo, perdón, sí. Y me llegó Gears Tactics y te pone... Este juego es para Xbox One y para Xbox Series X. Y después en el lomo, en el lateral, pone Xbox. No pone Xbox One, ni Xbox Series X. Sí, aquí ves que viene en caja de Xbox, ¿lo veis? Sí, 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 sí. Como en caja aparece, parece de Xbox, bueno, de las nuevas, ¿no? Pero ves que pone las dos arriba. Sí. Pero bueno, sí es lo que dice Corru, que aparecía para... Para Gears, el Gears Tactics aparece, ¿no? Es como la caja típica de One, pero con algunos elementos, ¿no? Sí, y en el lomo no te pone... En los juegos de Xbox One te pone Xbox One, y este Gears Tactics únicamente te pone Xbox en el lomo. Pero es que va a ser a partir de ahora, sí, ¿eh? Es como que Microsoft quiere que su marca ya no sea Xbox tal, sea Xbox. O sea, lo entienden ya, creo, como una especie como de servicio y como, ¿sabes? Como marca unificada para no liar a la gente, digo yo, no sé. Y volviendo al juego... La Steelbook, perdona, Dani, la Steelbook es una chulada, ¿eh? La he visto, Uri. Es preciosa. Es preciosa, ¿eh? Es preciosa, ¿eh? Ya casi solo por la Steelbook merece la pena, es muy bonita. Esta es la caja con la Steel... Bueno, con la... ¿Ves la cajita? Es la típica que lleva así como recortadita la... No da el diseño. No da el diseño, no, pues. Está guay. Ahora la voy a buscar, es preciosa. La vi el otro día y es... Por cierto, han sacado también un mando, un mando que solo tiene mucho Microsoft, ¿no? De sacar mandos temáticos. Han sacado un mando de Halo con la crucita, o por decirlo así, la crucita dorada, que también es precioso. El mando verde lo he visto un montón. Y han sacado también un mando de Horizon chulísimo, pero chulísimo. No lo había visto, precioso. Bueno, los mandos que está sacando Xbox es para... O sea, son increíbles, son chulísimos. Y la Xbox nueva también de Halo es preciosa. No sé si la habéis visto. Es preciosa. En ese aspecto, Microsoft, que a veces muchas veces no hablamos, pero en modelos de mandos y consolas, es increíble, son preciosos, ¿eh? Se nota que manejan, ¿eh? Se nota que manejan pasta. Manejan, manejan. Es muy, muy bonita. En la Steelbook, mira, aquí se ve, ¿la veis? Ahí, la Steelbook es el jefe maestro. Es un poco la misma imagen que la portada. Ahí está la funda y la Steelbook. Chulísima. Es muy, muy bonita. Pero esa edición de Steelbook es exclusiva de game, porque en Fnac no la veo. Está en Amazon. En Amazon está. En Fnac no. O mejor está mala creatura en Fnac. Y no lo he. Desconozco. En Amazon ahora mismo, ahora mismo, si la encuentras, están las dos. Y creo que hay 10 euros de diferencia. No pone que sea exclusiva de game, ¿eh? Corru. No pone que suelen poner en la web. Ahí están las dos. Ahí está. Qué pena, porque este juego, como no lo pillemos de salida, supongo que la versión Steelbook será la que primero se liquiden. Es la pena. Pero claro, ahora mismo, mal mes. Son 70 euros, ¿eh? 70 euros, ¿eh? Yo no sé si tenéis claro realmente este juego qué es, porque es que, honestamente, no sé si es un reboot del 1, no sé si es una especie como de remake. No, de verdad, lo pregunto muy sinceramente, no sé qué es. No, es una nueva entrega, ¿no? Sí, es una nueva entrega. ¿Sí? Es precioso. Es una nueva entrega que tiene, puedes jugar multijugador, o sea, tiene un buen volumen de multijugador. O sea, tienes, yo lo que he visto y la beta que he visto jugable, está bastante bien. Y luego tienes tu campaña, también. Pero yo lo que he visto me ha encantado, ¿eh? O sea, las posibilidades que tiene el jefe maestro de combate son un montón. Y dicen que el gameplay está muy bien hecho, ¿no? El gameplay está muy, muy bien hecho. Yo creo que va a ser un juego así, ¿eh? Yo creo, si el multiplayer va bien también, que eso afectará, va a ser muy bueno, ¿eh? Mi pregunta es, entiendo, ¿es continuación del 5? O sea, ¿continúa más allá del 5? No sé dónde retoma la saga, pero sí que sé que es una nueva línea, o sea, sé que es una nueva entrega, ¿vale? Pero no sé dónde la retoma, Dani. Bueno, pero a ver qué tal. Creo que va a ser, no sé, a mí me da que luego lo que he visto, creo que va a ser un juego. También veremos la campaña, porque luego también hay gente que se vaya directamente al multi, o gente que... Bueno, el multi ya está disponible, Sí, hay una beta, sí. Yo lo que he visto me ha gustado mucho, ¿eh? Y bueno, veremos a ver la campaña. Yo, personalmente, es la campaña por lo que lo jugaría. Que, por cierto, creo que sale en Game Pass, ¿no? Sí, 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 primer día. Eso también, que tengas un Xbox, que pagues 10 euros, 10 euros, va, solo 10, y tengas un mes, este juego y el Forza 5, eso es una locura. Eso es una chaladura, ¿eh? Yo, yo con Microsoft, a ver, tengo que decir que me he reconciliado mucho, no a nivel coleccionista, sino como a nivel de jugador, porque es que yo, lo que dices tú, yo tengo el Game Pass de PC, y es que he jugado al Horizon, al Horizon de salida, bueno, y a un montón de juegos de salida, y es que, por lo que pago, sinceramente, o sea, sale mucho a cuenta, ¿vale? Que no lo tienes en físico, que no es para siempre, ¿vale? Pero depende qué perfil de jugador seas, esto está muy bien. Entonces, yo, yo con el Game Pass estoy muy contento, ¿vale? Mi perfil coleccionista no, obviamente, pero mi perfil de jugador, estás jugando, como dices tú, en lanzamientos, por bastante poco dinero, ¿eh? La verdad. Ok, pues continuamos, si os parece bien, vamos ya al 9 de diciembre, aquí un caso, una cosa curiosa, sale Monopoly Madness, ¿vale? Sale en Switch, PlayStation 4, en E1, la versión de Switch incluye dos Monopoly, aparte del Madness, Monopoly y no sé qué, y Monopoly Madness es la única que incluye estos dos, pero ojo al dato, que esto ya ni se esconde, ya ni se tapan, el mismo día me sale anunciado para comprar, Monopoly Madness, solo para Switch, en código de descarga, o sea, es como, es de Shichinabu ya, es decir, el mismo día tú te lo puedes llevar físico, o te lo puedes llevar en código de descarga, lo que me indica que probablemente la versión de Switch física, traigan dos contadas, o sea, pero es que ya ni se esconden, porque decimos siempre, bueno, la primera hornada de, por ejemplo, de un Shin Megami Tensei V, del Little Nightmare, de tal, es física, de incluso del Minokuni, te dura lo que te dura y luego tal, pero es que aquí ya te sacan el mismo día, en código de descarga, o sea, ya vamos inevitablemente e irremediablemente al tema digital, pero bueno, nada. Yo lo que comentas, lo de Shin Megami, Shin Megami está desapareciendo, o sea, en Amazon ya está 70 y pico euros, y en Gain no tiene stock, en la central, no sé si van a recibir más unidades, y en Galicia, por ejemplo, solo queda una tienda disponible. Y lo que dijimos, ¿no? Corro, en principio, se presupone que la siguiente remesa es código digital. Eso es lo que indica Amazon. No sé si sea un error o lo que sea, pero es lo que indica Amazon. Ya van enseñando la patita poco a poco, del digital. El último juego que han sacado ya en código digital es el Dragon Ball FighterZ, la versión de Switch, ya no la sacan en tarjeta, ya es código digital también. Ah, sí, sí, cierto. El Fighter, Dragon Ball FighterZ, es código de... Bueno, Bandai Namco, todos los juegos de esa compañía. La putada que nos hicieron, bueno, para mí, a mí no me... Se la tengo jurada, porque sacaron el Mr. Driller, y aquí lo sacaron directamente en código descarga, nunca llegó la versión física aquí a Europa del Mr. Driller. Y unas colecciones de Pac-Man también en... Sí, Exacto, sí, 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 de Namco, ¿no? Que se llama Namco, creo que en Asia, se llama Namco, con T, y incluye las dos, no, o sea, si son 10 y 10, pues ahí creo que incluye 15, pero vienen tarjeta física, pero no están todos. Ajá. En Asia es un tarjeta físico, el Namco. Y es lo que iba a comentar, lo que dijo Dani, Namco Bandai siempre repone sus juegos, pero siempre lo repone en código. El Ni No Kuni, el Little Nightmares, edición con... edición en esta completa, en Switch, con el 2 ahora lo mismo, hace una tirada, y la reposición la hace en código, siempre. Ya, 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 en fin, qué pena, pues bueno, caso anecdótico, pero que es triste, la verdad. Vale, pasamos ahora al 10 de diciembre, ¿vale? Y nos vamos con Crown Trick Special Edition, ¿vale? Para Switch y PlayStation 4, es una especie de Rook-like, ¿vale? Pero de rol táctico, ya sabéis, rol táctico, pues el de las casillitas, al más puro estilo Fire Emblem, ¿vale? Tú te mueves a una casilla, o bueno, el de este género, es lo más, yo creo que más conocido, pero hay muchos otros juegos de este estilo, rollo la saga Disgaia también, y tiene como elemento así, más tal, que es un Rook-like, es decir, que cada pantalla que entremos y tal, pues tendrá elementos procedurales, que nunca una segunda partida en la misma zona sea igual, y tal, así, tiene buena pinta este. Bonito es un poco, sí, muy bonito. gráficamente también es muy chulo. Vale, luego el mismo día, el día de diciembre, sale el, a ver, como pronuncio esto, porque es en japonés, Dairoku Agents of Sakuratani, disculpad, y sale para Switch, y es una novela visual, ¿vale? Novela visual de chiquitos, de estos así guapetones muy altos, como los hay en Japón, y poco más al que le guste, yo, es que estas cosas me horrorizan, vi el trailer y dije, uh, porque encima la portada engaña, porque ves la portada y dices, hostia, esto tiene pinta de juego de rol, de esos de nicho, ¿sabes? Que se va a agotar, y luego es una novela visual que, no sé. Es una novela visual de Otome, tipo Hakuoki, es una novela visual en que somos una chica que tenemos que enamorar a chicos, es una novela visual enfocada a mujeres. Esto en Japón, pregunto, esto en Japón te trata de ganar, porque... Sí, sí, seguro. Hostia, tú, pero ¿cómo llegas tú a Europa? Es que... Ya, es que no sé, no sé, no sé. ¿En qué pensaría la distribuidora para sacar eso? Qué bueno. Bueno, seguimos con el día 10, nos vamos al juego de Eternal Cylinder, ¿vale? Para One... Bueno, ah, ojo, esto es uno de los casos raros de este mes. Yo no sé si este juego ha salido ya para otras versiones, entiendo que sí, pero este lanzamiento, por lo que yo he encontrado en las fichas, es para Xbox, o sea, para One y Series X, ¿vale? Y es un juego estilo, o sea, acordáis del Spore, ¿vale? El Spore, aquel de PC que empezaba siendo como una especie de molécula, y vas evolucionando y tal, y acabas siendo un dinosaurio, ¿vale? Y tal, y es básicamente el típico juego de evolucionar y sobrevivir. ¿Vale? De estos juegos a los que les guste de echarle horas y horas y horas. ¿Vale? De ahí nos vamos al 12 de diciembre, y este es un juego que ya ha salido a la venta, pero Extra Life lo tiene datado para el 12 de diciembre, es el Asterix Geobelix, ¿vale? El Slap the Mall, pero es la edición ultra coleccionista, ¿vale? Que esta edición ultra coleccionista, yo no sé si es que no había salido hasta ahora, solo está datada para Switch, y contiene la leche de contenido. Yo no sé si es la que tenías tú reservada, Corru, que te han cancelado. No, yo creo que no, creo que no, no me fijé. Lo comenté en el grupo de Telegram, y me contestaron que esta edición que estás comentando, que estás comentando Dani, se canceló, no la van a traer. Y entonces me preguntaban si era exactamente esa edición, la que me habían cancelado a mí. Yo creo que tenía la otra edición coleccionista, no sé, no lo mire. Yo creo que esto es como una cuarta edición, es decir, de este juego ha salido la normal, una especial, la coleccionista, que es la que te cancelaron a ti, y esta que es, es que se llama edición ultra coleccionista, tócatelos, ¿sabes? Perdona Dani, yo cuando estuve en Strictly Limited, hay una edición, ¿vale? Que se llama Ultra Collectors Edition, ¿vale? Ajá, Mira la foto a la pantalla, es que el otro día bicheando un poquito, vi, ahora os la enseño, vi esta edición, sí, sí, ya, lo que hace a veces, bueno, lo que hace a veces no, lo que hace mucho Extra Life, es traer juegos, sí, mira, ahí lo está enseñando, a ver, sí, sí, se ve, se ve, sí, sí, es una caja así como súper grande, y bueno, trae un montón de figuras, trae, no sé, como se dice, artbook y tal, y lo que decía, que Extra Life trae muchos juegos de importación, obviamente de otros mercados, pero también trae de páginas limitadas, entonces, es un poco curioso, es un poco un tema que a lo mejor directamente no sale en tienda normal, pero bueno, nada, como dato curioso, vale, nos vamos ya ahora al 14 de diciembre, y sale el Among Us, la Crew Might Edition, ¿vale? y bueno, el juego este que lo ha petado, este que es este de los muñequitos, esto rojo, amarillo y tal, que bueno, tienes que ir descubriendo que es el asesino y tal, yo no lo he jugado, la verdad, este tipo de juegos no me llama mucho la atención, pero lo ha petado, sale en físico y sale para todas, PC, Switch, Play 4, One, ¿vale? vale, y ahora ya nos vamos a, del 14 saltamos al 17 de diciembre, y aquí hago una, esto que voy a decir ahora no es un juego, pero lo tengo que decir, ¿vale? porque sale en Blu-ray la serie completa de Cowboy Bebop, ¿vale? en game, y me he parado en esta serie en concreto, porque yo soy cero de series anime, ¿vale? yo en mi época era de Dragon Ball y tal, pero esta es la única serie que consiguió engancharme, y que la tengo en mi altar de series, bueno, de algo relacionado con televisión, ¿vale? y que os recomiendo, no os puedo, no puedo dejar de recomendarla, porque es una serie muy adulta, ¿vale? con una temática espacial, con toques así de, de rollo del oeste, con temas así de blues, increíble, el opening de esa serie es muy famosa, ¿vale? y que es una serie muy cortita, creo que son unos, no sé si, unos 12 capítulos, una cosita así, y que de verdad, que si os gusta el, las series anime así, un poquito más serias, bueno, tiene un 9, ni MBD, o sea, yo creo que es de las series mejores puntuadas de la historia, y sale por 37 euros, que es lo que me llamó la atención, la serie completa en Blu-ray, que está para, yo, vamos, la voy a reservar de cabeza, porque es una verdadera maravilla, no sé si la habéis visto chicos, pero... Yo todo el mundo que he oído hablar de esa serie, encantado, Dani, o sea... Coincido, coincido, he oído muy bien. Es un espectáculo esto, es un espectáculo, ahora creo que Netflix ha hecho la serie, o sea, de personas, que dicen que es bastante petarda, pero la original, es que es, es que es, de verdad, es un escándalo, pero bueno, os tiene que gustar el tema este. Yo pensaba, Dani, que ibas a mencionar la peli de Resident Evil, fíjate. Hostia tú, pero esto, esto sale en cines, o sale directamente físico, o... La peli esta? La Resident Evil. Está en el cine, sí, 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 sí. Hostia tú, qué fuerte, pero es que es criminal, eh. Me parece horrorosa, no, o sea, me parece una broma, una broma de mal gusto. No sé, no sé, no será de huebol, ¿no? esta peli, porque era el crack, el crack aquel que hacía las películas, las peores películas, yo creo que puntuadas, de IMDB, el pasado, el alemán aquel loco, bueno. Vale, pues nada, el mismo día, y siguiendo con un poco de series, pero ya trasladado a los videojuegos, ven aquí una cosa, que esto también va a traer cola, que Uri, no sé si nos leíste ayer en el grupo, pero es el Dragon Ball FighterZ, la Super Edition, ¿vale? para PlayStation 4, pero ojo, no es la... Sí, sí, escucha, escucha, no nos conseguiste ver ayer, es una edición, ¿vale? Especial, de la maravilla esta de juego de Art System World, ¿vale? De lucha, la cual, por desgracia, no es una Goti Edition, sino que es una edición como la que anunciaron hace poquito del... ¿de qué juego fue? De lucha, de los últimos comentarios. Del Tekken. Del Tekken, ¿vale? Que no trae todos... Exactamente, no los trae todos. Esto hay una webcam, nos toman a broma. Es una putada. Es una putada porque yo, cuando vi este anuncio, mira, estaba delante del ordenador y digo, no me lo puedo creer, y digo yo, al fin, pues ojo, de los 19 personajes que actualmente hay de DLC para este juego, solo meten a 9, y según me dijo Martín, al cual le mandamos un saludito desde aquí, meten solo los de Dragon Ball Super, o sea, que yo no soporto Dragon Ball Super, bueno, no la he visto, pero es que ni quiero, ¿vale? Pero, vuelvo a repetir, o sea, de los DLC, metieron a personajes como Cooler, ¿vale? El hermano de Freezer, metieron a Mutant Roshi, bueno, al Fuget Tortuga, aquí en Cataluña, le digo así, ¿quién más metieron? Metieron a Videl, metieron a... metieron a un montón de personajes súper chulos, que son los que a mí me gustaría jugar, a Broly, ¿vale? Metieron a Broly, el de la Dragon Ball Z, ¿vale? El de los Ovas, pero es que, por lo que dicen, ¿y no metieron algo chiquitín con el bastón? ¿Con el bastón Magic? Sí, el de Head Avalon, creo, no sé si... ¿Y cómo se llama este? ¿Cómo se llama? El juego. Se llama Dragon Ball Fighter Z Super Edition, ¿Super Edition? ¿Vale? Y solo la he visto listada en game, y sale él, como os he dicho, el 17 de diciembre. Pero no está confirmado aún lo de los personajes descargables. Según dijo Martín, y según ha leído en foros, parece, y tiene pinta, que van a ser los 9 de Dragon Ball Super, que me parece... Manda narices, manda narices. Es que esto es peor, bueno, como lo del Tekken, ¿no lo has dicho? Como lo del Tekken. ¿Tekken cuántos años tiene? ¿Tekken 7? ¿4 o 5 años? Me dirás, ¿4 o 5 años no te da tiempo a sacar una goti con todos los personajes? El Tekken también tiene unos 20, y este 19. Y te vas a tomar por saco, hombre. Y te vas a tomar por saco. Ya verás, ya verás como este juego que está para PS4. ¿Sale para PS4 o PS5? Sí, solo. No, un inciso, un inciso, que os voy a alegrar todavía más la noticia que dijo Dani. Sale también para Switch, pero en Switch, en CAB. En Código. ¡Hombre! ¿Sí? ¡Hombre! La mezcla perfecta. No lo he listado, tío. Yo cada vez que lo decía B, iría con un lanzallamas. A lo mejor... Me los cargaría todos tú, de verdad. A lo mejor Dani lo pusieron ahora. Yo acabo de ir a la página de Game y tienes tanto para PS4 como en Switch, pero en Switch, pones ya en tres paréntesis, Tía B. ¡Joder! Pues yo cuando miré, solo vi la de Play 4, pero bueno, si es en Código, honestamente a mí... Ya lo de Play 4, ya me toca las narices. Porque probablemente estos personajes vendrán en código, seguro. Si vinieran en CD, bueno, déjate estar. Pero van a venir en código, pero vamos. Pero sale para PS4, perdona, ese juego sale para PS4, el Fighter 3. Pues que tiene toda la pinta que esto en PS5 saldrá una, esta como se llama, me has dicho, super no sé qué, pues una ultra definitiva o no sé cómo se llamará, y ahí los incluirá todos. Yo no creo. Igual todos no, igual tres cuartos o... Y se dejarán uno, ¿no? A mí me huele ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo sé, no lo entiendo, o sea, son capullos, perdonad, pero es que son... No, no, es que sí, es así. Y bueno, perdón, perdón, perdón. No sé si la imagen es correcta, la de la que hay en game, pero da la impresión en que, ¿cómo se llama? En que la carácter es la misma y pone una pegatina por encima uno de personajes más y el código dentro. Que encima, cuando te cargues el precinto, la pegatina se va a tomar por culo. O sea que... Sí, sí, sí. Porque no pone, en ningún momento pone en el lomo ni en el título Super Edition, o sea, pone el Dragon Ball Fighter y ya está, Fighter Stepdad. Es que ni en el lomo lo pone, no pone. No, da la impresión de lo que dices, Dani, que te da un código dentro, una pegatina en el precinto, nueve personajes de Super, en Dragon Ball Super y fuera. Y dentro un papelito con un código, la madre que lo tengo. Sinvergüenzas. Es muy bueno, el juego quizás es el mejor juego en 2D de Dragon Ball, es buenísimo. Es una barbaridad. No, no, no. Es una barbaridad. Quizás no, Uri, es el mejor juego de Dragon Ball que se ha hecho. En 2D es precioso, verlo jugar, jugarlo tú es bonito y verlo jugar también. Ojalá sacaran una Goti si lo habíamos hablado aquí alguna vez y saquen esta porquería. Anda ya, anda ya. Yo lo jugué en Switch y si os moló en Play 4, yo me quiero hacer con la versión de Play 4, pero estaba esperando que sacasen una Goti y veo que al final me tendré que pillar la edición básica, pero el de Switch lo recomiendo mucho porque tiene un rendimiento que flipas. O sea, se juega de dulce. Yo lo jugué en portátil, increíble. Yo lo tengo en PS4 y una vez lo encontré en Wallapop muy barato en Switch aquí en mi ciudad y lo compré y tengo las dos versiones, no me desiste de la de Play 4, que tampoco vale nada, el juego vale 15 euros o 18 euros. Yo lo voy a pillar en Play 4 si cuando pueda. Y de verdad, va muy bien en Switch, sí, sí, lo corroboro. Sí, sí. Pues sigo porque si no tuviéramos suficiente con el Fighter Z, ese mismo día la señora Bandai Namco nos saca el Dragon Ball Xenoverse 2 Super Edition. Te lo iba a decir ahora, digo, pero seguro que Dani lo menciona al lado de esto. A mí eso también me flipó. O sea, y aquí sucede lo que ha dicho Corru, es la portada, yo creo que es la misma, muy parecida con una pegatina. O sea, es que, es increíble. Pero es que este es peor. Este es peor porque es un juego que tiene muchos más personajes extra de DLC que el Fighter Z, pero es que en este solo te meten 7 extras. Sí, sí, sí. Es que es total. La portada con una pegatina por fuera del precinto. Es un desprecio. Iba a decir un poco mimo, pero es que es un desprecio casi al jugador. Es que es, sí, sí, es así, es un sacacuartos, es un engañabobos, es un desprecio al jugador. Es reírse en tu cara y cómo es aquello, se nos vean encima y decimos que llueve. Bueno, pues es eso, ¿sabes? Es que es tremendo. Además, es como muy a destiempo, ¿no? Porque este juego ahora, ¿qué viene? No, viene a intentar sacar los cuartos de que era Navidad y la gente está viendo Dragon Ball Super, lo que sea, pues vamos a meter los personajes de Dragon Ball Super y a venderlo. Y a ponerlo. El Elden Print está saliendo caro y lo tienen que cobrar por algún lado. Y ya la Switch, como nos cuesta tanto usar las tarjetas, ya no sale rentable, lo traemos en código y ya está otra vez. Porque el Switch pasa lo mismo que comenté antes, y sale en código. Qué putada. Qué putada. Madre mía. Madre mía. Bueno, corramos un tupido velo. Seguimos con ese día, con el 17, ya queda poquito. Bueno, el 17 este día sale, según las webs, el Disney Classic Games Collection que os he dicho antes, pero para Play 4, ¿vale? Porque en principio las otras salen antes. Vale, y a partir de aquí, honestamente, esto es lo que Uri ha ido diciendo todo el año, los puntos de control. Ya nos encontramos un poco en un limbo de lanzamientos en los cuales las empresas no los han conseguido sacar durante el año y en muchas páginas web hay listados un chorreciento de juegos que obviamente no van a salir en estas fechas, ¿vale? Que paso a decir, pero que dudo mucho. Para el 30 de diciembre está el Alpine The Simulation Game, que no sé ni de qué va, el Eon Fury para Play 4, que yo pensaba que este juego ya había salido en Play 4 en físico. No sé si es una redistribución o que en Switch seguro, en Play 4 dudo. Yo creo que salió, ¿no? No, salió únicamente en físico en Switch. En PlayStation 4 también salió. Ah, vale, vale. Pues ahí está. Y luego, uno de los juegos favoritos de Uri, de un género que le encanta, que es On The Road, ¿vale? De camiones. De camiones de carga, de descarga, super guau. De cada mes. Cada mes. Este mes no hay por el... De granja, ¿eh? No ha habido de granja este mes. No. No te preocupes, en algún mes ya vendrán dos. Sí, en Alemania es mensual, allí tienen uno seguro de recolectar patatas o zanahorias. Entrar en Amazon Alemania y buscar simuladores. Podéis estar toda la noche. Vale. Y a partir de aquí, chicos, de verdad, no voy a decir más títulos porque es eso, muchas páginas como Game, como Extra Life, como demás, FNAC listan para el día 31 de diciembre, que ese día no sale nada. Juegos del estilo pues Life is Strange, la edición de Switch, Nero de Switch, The Walker VR, el Undertale de Switch, que lo siguen listando y ese juego no existe, por así decirlo, físico en modo retail, ¿vale? El Vampire de Masquerade, Bloodlines 2 también. Ya no hay más lanzamientos fechados. A nivel retail español, me vais a disculpar, Uri siempre solía meter para... después de estos lanzamientos normales, lanzamientos asiáticos y tal, yo no he podido, lo lamento, no sé si habrá un juego muy importante de importación que pueda salir este mes, ¿vale? Pero no lo he podido meter porque desconozco, no sé dónde mirarlo, honestamente. Y eso sería todo, chicos, no sé si tenéis algún juego más que sepáis que salga este mes que me haya dejado. No, 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 Es que es flojito, ¿eh? Ya os dije, este diciembre. Bueno, hay uno que no hablaste porque solo sale en tienda limitada que es el Record of Lodos War que sale en Reddard Games este mes. Ese lo tengo yo reservado, sí, como es, pero se viene de fuera, ¿no? Está, bueno, en PlayAsia y Reddard Games que lo reservé yo porque me hijo Dani y está bien que lo sepa la gente, en Reddard Games dan un adono, dan un regalo, ¿no? Que es como un pequeño artbook y yo lo tenía reservado este juego en, jo, ya no me acuerdo dónde era, dónde lo reservé, si en Strictly Limited o en, ya no me acuerdo, pero en Reddard Games te dan un adon o un regalito que sea un artbook y yo lo recomiendo comprar ahí porque sale igual de precio o menos de donde yo lo tenía reservado y te dan como un obsequio, o sea que, lo recomiendo además, es que es, tiene muy buena pinta, es como un Castlevania Symphony of the Night por así decirlo y tiene una pintaza muy buena. Este probablemente igual pueda salir en retail aquí también, o sea, bueno. Yo creo que no, que la, que como se llama, le pasa y como al, como este, como se llama, el de Mechas, que, ¿cómo se llama el de Mechas que tanto le gusta? Hardcore Mecha. Hardcore Mecha. Hardcore Mecha salió aquí pero la distribución fue de Reddard Games, o sea, pero lo tuvieron acuerdo y salieron en tiendas en España y creo que Reddard Games rompió sus relaciones con las tiendas de aquí de España, no me acuerdo quién lo tenía y, y este título va a ser exclusivo europeo de la página web, a no ser que lo traigan Patience o alguna tienda, pero va a ser exclusivo de ellos en Europa. Pero tengo pendiente de reservar este, tengo que ponerme. Y es de, un lanzamiento este mes que no, no hemos comentado. Hay una, hay una cosa, otra cosa también, no sé si, este juego lo conocí hace poco, está ahora mismo para, para reservar en Super Rare Games y es un juego que lo descubrí en un vídeo de creativo en Japón, se llama Heaven's Machine y es un juego que solo va a salir en físico, o sea, no va a haber una versión digital de ese juego. Es muy parecido al Hotline Miami, es así, y más oscuro, pero tiene esta peculiaridad que nunca, nunca, no va a salir en, en digital, en digital, exacto. Entonces, es como una línea, han abierto como una línea nueva estos de Super Rare, se llama Short, porque Super Rare tiene, pues limitados, son 3.000 unidades, en cuando se acaban tal, y aquí han abierto una pre-order que creo que acaba el día 11, 11 de, o 22 de, no sé qué día, 22 de diciembre, creo, y, y bueno, eso, cuando acabe esta pre-order se ha acabado, se ha acabado el juego, además es un título limited run con los juegos de Switch y, bueno, un juego pues es oscuro, míralo, alguien igual le puede gustar y tiene esa peculiaridad que es un juego que no va a salir en, en digital. Esto, Auri, abre una nueva línea un poco peligrosa porque la gente, sí, otra, efectivamente, porque como bien ha dicho Auri, esto no sale digital, entonces, la gente que aún no se compra los juegos limitados físicos siempre tiene la oportunidad o casi siempre de comprarlos en digital, pero si es que ahora encima van a salir juegos limitados que no van a salir en digital, eso puede incrementar el precio de este juego a futuro, una normalidad, un montón, efectivamente. Y creo que ya había salido uno así, ahora mismo no me acuerdo, en el E3 lo anunciaron, pero no sé si fue Super Rare, ¿qué desarrollador? Fue un Special Reserve. Special Reserve fue, sí, Special Reserve, que también anunciaron un juego que era una especie de rock-like también, y dijeron lo mismo, que ese juego no iba a salir nunca en digital, tenían los derechos y solo lo iban a editar en físico. sí. Ok, joder. Y también dejaron un periodo amplio, para hacerse como el E3, desde el E3 hasta octubre, una cosa así. Sí, creo que se amplió y todo, era en septiembre lo ampliaron un poco, ¿no? No puede ser, no sé, este de, este claro, este de, de Super Rare, han dejado 40 días, creo que son 40 días que, sí, sí. Ok, ok. Luego, bueno, también hay otro, que de hecho lo comenté con Dani, está ahora, bueno, creo que está ahora para reservar, pero está, creo que hasta el 7 de enero, ¿no Dani? Que este tenemos tiempo para reservarlo. Este lo pillaremos. Este yo creo que sí, ¿no? Es el Dead, el Dead's Door, ¿vale? Que es un, es un indie rollo shows like, que está bastante bien, creo que recibió, no sé si finalmente recibió el premio del indie del año, o estaba nominado, salió, salió, para entender que sí, ¿y dónde está para reservar ese? Este está en Special Reserve Games, ¿vale? Hay tiempo, ¿vale? Para reservarlo, de hecho yo lo hablé con Dani ya, porque, porque tenemos tiempo hasta el 7 de enero, algo así, o, dejamos un momento y te lo miro, pero vamos, es del, ¿y el otro que habéis dicho está en Strictly? ¿Cómo se llama el otro que habéis dicho? ¿Has dicho el primero que has dicho tú Dani? El, es que, el que ha reservado Christian, el del Artbook, ¿no? Y el otro, es que tiene un nombre muy largo, tiene un nombre muy largo, lo digo Dani, que lo tenía yo aquí apuntado, es el Record of Lodos War, ese, el Record of Lodos War, que, 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 un juego similar a este, no salió en Dreamcast, que es que a mí me suena muy bien. Pero, pero el Dreamcast es otro género, este, este, este es una especie de Castlevania, dos primeros, clásico, de acción, plataformas, y el Dreamcast es un juego de rol. Ah, Que también ha sido muy buenas notas. Porque vas a flipar, ¿eh? ¿Eh? Que te mires vídeos de este juego, si no lo has visto. Del Record of Lodos este. sí, sí, sí. Sí, sí, me parece que lo vi el otro día. Es uno que la portada sale una, una chica rubia, puede ser. Sí, sí, Vale, vale, es que hay tantos. Este juego está en Steam ya, de hecho, o sea, que lo puedes ver, puedes ver gameplay. Gameplays, ¿no? Y el otro está en Special Reserve, El otro está en Special Reserve, ahora te paso el link, Uri, si quieres. Vale. Está desde el 3 de noviembre hasta el 7 de enero para reservar, ¿vale? Vale, vale. Este salió en Game Pass día 1, yo lo descargué, pero no le llegué a jugar, y lo que he visto me gusta, es un Souls-like así, no sé si es un, no sé si es un pingüino, o no sé qué es, es un pato así, bueno, pero son, deben tener las mecánicas muy depuradas, visualmente está bastante chulo, y ha obtenido algún premio, está nominando algún premio, O sea. Pero, ¿cómo está el tema de las aduanas con Special Reserve? Que hace mucho que no compro allí. Special Reserve es, no es Europa. Es americana, es la del perro, ¿no? Sí, eso es. es americana. Sí. Ah, es americana. Pero, ¿qué iba a decir? Ese juego es de Devolver, o sea, Devolver Digital, y bueno, los últimos, el Carrion, y Jolad de Miami, llegaron aquí, no sé si este también llegará. Pues puede ser perfectamente, gorro, puede ser, sí, sí. Ya, ya, sí que es verdad, de verdad, qué horror. Es que esto es un sin vivir, no saber qué hacer. Claro, a ver, a mí, sí, es cierto que lo puedes pillar, tal, y después qué más te da que salga aquí. El problema, el problema de esto es que, lógicamente, pues adelantes dinero, pagas aduanas, tienes que esperar meses, y después te sale aquí. Es lo que toca los huevos. Mucho, mucho, mucho. Habréis pillado el Mushi Himahashi, aquel, ¿no? Sí, Mushi Se Sama, este, sí. Mushi Se Sama, no sé, vaya, vaya, no me los cojones. Soy incapaz, o sea, incluso leyéndolo, me cuesta preguntar. creo que se llama, ¿no? Mushi Himesama, el Narita Boy. Ah, sí, ¿lo pillaste, Uri, el Narita, al final? Sí, aproveché, pillé los dos, sí, el Narita. Yo también. yo me aguanté con ese, tío, ese no, me pillé el Caballeros de la Antigua República, que ya verás que lo van a sacar, pero bueno. No, es que tiene muchas posibilidades, ya salieron los otros de Star Wars, ¿y por qué no va a salir ese? Si ya salieron los otros, y el Narita Boy. Sí, pero como este es un remake raro, que no sé, no sé, y como solo sale en Switch, yo qué sé. Ya, es que no sabes. El Narita Boy este es desarrollado aquí de un español, yo creo que este debería, no sé, yo creo que debería, salir, no lo sé, aquí en retail, yo creo. Yo creo que sí, igual sí. El Narita Boy no me extrañaría que lo sale cada game en exclusiva, como sacó el de Maldita Castilla, y el Superidora, De loco Malito, ¿no? De loco Malito. Sí. No me extrañaría que game en cilación exclusiva. ¿Pillaste el Star Wars, tu curro al final o no? No, todavía no. Pillé, ¿cómo se llama? el, el, este, el Matomarcianos que dijiste antes, que no voy a pronunciar su nombre, porque no me atrevo. Y, y, y no, no lo pillé, no lo pillé todavía el cotor, os dije, más, lo espero, lo espero un poco más. Pero sí que lo pillaré, es un juego especial para mí, y seguramente lo pille. Incluso en edición coleccionista, o en edición tal. Ya, era muy guapa, era muy chula. Lo que pasa es que yo no jugué en la época, y lo quiero tener, porque sé que está considerada una obra maestra, pero no lo he jugado todavía. Lo quiero tener, porque si no acaba saliendo, me arrepentiré. Y si sale, pues lo venderé, como hice con el carrion, y con todo eso. Decía que hay un remake de este, ¿no? De este del cotor, ¿no? ¿El remake en camino? Para PS5. Para PS5, sí, sí, para PS5. Es temporal, ¿eh, Uri? Ahí en Corru, es temporal. Yo pensaba que era exclusivo. No, es temporal. Es temporal. Vamos a decir, raro, ¿no? O sea, no sé, que pusiera Sony pasta para tener exclusivo, no sé, de un título que no tuvo en su día, ni tan siquiera en su consola, ¿no? Es raro. Ya. Bueno, mira. Y bueno, chicos, hemos terminado los lanzamientos. ¿Qué tenéis pensado comprar cada uno este mes? A ver, de manera de hacer un breve resumen de lo que ha sido este mes de lanzamientos. Chris, empezamos por ti, que ya eres el invitado de este vídeo. Yo tengo, bueno, yo tengo aquí uno apuntado también, que no hemos dicho y me lo estoy pensando, que es el Clockwork Acuario, que este es de los creadores de Wonder Boy, y debe ser un juego que se diseñó en el año, es que lo leí el otro día, porque en el año 90 y pico se descartó, y ahora lo van a sacar. Es un juego, pues eso, muy estilo Wonder Boy, estética, estos últimos Wonder Boy que han sacado además, y probablemente para la Switch caiga, ¿vale? Creo que está en Strictly Limited, creo que es, o Retard, y yo con las páginas me hago bastante lío, ¿vale? Pero este se anunció hace tiempo, ¿no? O ya lleva tiempo, o... ¿Lleva tiempo? No lo sé, sí, no lo sé, pero este... Yo diría que sí, que ya el abuelo me habló de él hace tiempo. Pues este lo quiero, porque no sabía que había salido y me gustó, ¿vale? Luego también, el Jonu de Terror, este que sale creo que mañana, mañana día 3, creo que era. mañana, mañana. Este me llama bastante, y no tengo nada más, porque este mes entre, entre el día de Smiles, también que me cogió de limitada, el Musi Sésama este, el Narita Boy, y va bastante, va bastante prita la cosa. Entonces, perdón, noviembre fue una locura, de juegos limitados. Es que noviembre ha sido, eso es, la cartera, sí, se han pasado, tío, la madre de los parió. Sí, sí, y también os digo que menos mal que las ofertas de Black Friday no han sido potentes, casi mejor, ¿eh? Así que, nada, eso, sobre todo el de mañana, que tiene este de terror, y el Récord of Lodos, que es el Récord of Lodos of War, este, a mí que me gustan mucho los Castlevania y Metroidvania y todo esto, este tiene muy buena pinta, entonces este también lo tengo reservado. Y nada más, nada más. ¿Y tú, Uri, qué tienes por ahí? No, el Villanelle Danganronpa, que tengo, el Will At Her, que le tengo muchas ganas, y ya lo esperaba para el mes pasado, creo que para octubre, no lo retrasaron, y bueno, y el Yo, y es que me sé si es Yo, 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 Uini, o Yo, Yuoni, no sé, bueno, el de terror. Escrito, escrito es Yuoni. 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 Yuoni, pues este, este, estos tres, y contento, contento porque el mes viene muy tranquilo, y que nos deje un respiro que... Sí, hostia, se agradece, Sí, se agradece. Tengo intención de hacer algún pedido, un pedido a Playasia, no sé si lo haré en diciembre o a principios de enero, porque ha salido el Romancing Saga 2, que es una saga que nunca llegó aquí, es de Super Nintendo, y ha salido el Romancing Saga 3, lo tengo en Switch, y ahora quiero pillar el Romancing Saga 2, que PVP del juego son 37 euros, no es caro, lo que pasa es que, claro, tienes que pagar luego los portes y las TAC y todo eso, y todavía al final se convierten en 50, pero tengo pendiente de pillar ese Romancing Saga 2. Si no me equivoco eran JRPGs de Square, ¿no? Sí, yo soy de Square, pero eran de Super Nintendo y no he llegado nunca aquí. ¿Y tú, Dani? Pues yo muy poquita cosa también, yo, bueno, he hecho una compra express, pero eso no es una reserva, ya lo comenté ayer, me he pillado el Shin Megami Tensei, 4, el de 3DS, el americano, pero a nivel lanzamiento, lo que habéis comentado, me pillaré el Danganronpa, la coleccionista, y el Disney Classic Games, este que lo tengo reservado en FNAC, y quitando esto, estoy repasando, pero, bueno, lo de Cowboy Vivo, pero eso es aparte, y pillaré también el que ha pillado Christian, el de la chica este, que es el rollo Castlevania, este también lo pillaré, porque, sí, no me quiero quedar sin él, desde luego, así que, pues yo coincido, la verdad es que este mes, no hay mucho más, no hay mucho más, no coincido con todos vosotros, el Danganronpa, que ya me lo cobraron, el FNAC web, y el Record of Logos, y después, algo que vosotros no vais a pillar, estar en la guerra, porque va a ser una guerra, este mes, Piliasia saca los últimos dos lanzamientos físicos de Vita, ya no va a haber más lanzamientos físicos, porque no lo permite Sony, son los últimos dos títulos oficiales de PS Vita, e incluso, ya estoy viendo en chats y en foros, gente que no ha comprado estos últimos meses juegos de Vita, en Piliasia, que yo sí que estuve haciéndolo, tiene pensado comprar estos dos, porque son los últimos lanzamientos, o sea, eso va a ser, va a ser la guerra, va a ser la guerra. La pregunta, la pregunta córruga que hay que hacer aquí, es, ¿entre esa gente, se encuentra el abuelo? El abuelo, el abuelo supongo que también irá a la guerra, sí. Cuando se entere que córruga, siempre. Vale, lo digo porque si es así, ese día estate con siete ordenadores, delante de él. ¿Pero ya se sabe el día o no se sabe todavía? Suele ser a finales de, al principio era la primera semana, el primer jueves del mes, y ahora lo están haciendo el último, el último jueves del mes, no que es así. O sea, que va a ser a finales de mes. Pues bueno, mucha suerte, mucha suerte en la guerra. Muchas gracias, muchas gracias, pero va a ser algo complicado, ¿no? Ya, en Piliasia, normalmente es fácil, no es un limited run, todo juego que fui, lo consiguié fácilmente, pero esto, esto vuela que va a ser complicado, y todavía no se sabe ni qué juegos son, ¿eh? No se sabe ni qué juegos son. Ah, ¿no? No. Entonces, ¿cómo has dicho? O sea, realmente ya nadie puede sacar ningún título para Vita, ningún tipo de página limitada. No, las licencias que otorgaba Sony, se acabó el periodo, e incluso la fabricación de tarjetas de Vita, también se acabó, y Piliasia, pues había comprado tarjetas, y tenía licencia para sacar ciertos títulos, y los fue, y los fue estirando todo el mes, en vez de sacarlos, digo, todo el año, en vez de sacarlos, yo qué sé, el mes de enero, todos juntos, los fue estirando, y son los últimos dos, les dijeron que van a ser los últimos dos, y era el único sitio donde salían juegos nuevos de Vita. Pues eso va a ser la Guerra Mundial Z, vamos, eso. Total. Eso sí. Sí. Y, bueno, una vez que hemos acabado los lanzamientos, es tiempo de tertulia, es tiempo de tertulia, que hace tiempo que no hacemos tertulia. Y, bueno, ya que estamos hablando de Vita, de una consola, que cumple, creo que, 10 años, o hace 10 años, o la vez que viene, pues vamos a hablar de una consola, de consolas que han cumplido un año, que han cumplido un año, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ninguno de nosotros tenemos la nueva generación de Xbox, ninguno. Entonces, únicamente podemos hablar de la PlayStation 5, que somos cuatro y tres ya la tenemos, la PlayStation 5, ¿no? y, bueno, Chris, ¿qué nos puedes decir de la PlayStation 5? ¿Qué te pareció, lo que sé, el aspecto de la consola, el hardware? de momento no quiero que me hables de juegos, quiero que me hables más de la parte de hardware. Bueno, bueno, pues a ver, yo adquirí la consola, creo que fue en, pues creo que fue en enero, ¿vale? O sea, que hace bastante ya que la tengo, anecdóticamente así un poco, la compré en Carrefour, de esto que cuando nadie podía comprar, no había, no había estoque en ningún sitio, me salí una en Carrefour y la compré, ¿vale? Fue un poquito de chiripa, la verdad. Entonces, bueno, a ver, a nivel de hardware, a ver, a mí lo que más me ha impresionado, la verdad, ha sido el mando, que es una de las cosas con las que más me ha sorprendido, porque, bueno, yo la verdad que históricamente o al menos los últimos años, el mando que más me ha gustado siempre ha sido los de Xbox, ¿vale? Tanto el de 360 como el de One, yo creo que hasta ahora al menos, o sea, no han tenido rival a mi gusto, ¿vale? Sí que es verdad, por ejemplo, los de Switch, ¿vale? El de Switch Pro me gusta mucho, también, pero bueno, no sé por qué a mí mis manos siempre se han adaptado bien a los de One, ¿vale? Pero esta vez el mando de PS4, ¿vale? No sé, se adapta muy bien a mis, no sé, al menos a mí muy bien a mis manos, el tacto me gusta mucho también, ¿vale? Pero sobre todo la vibración áptica, esta creo que se llama vibración áptica, no lo he mirado, ¿vale? Me ha sorprendido mucho, muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, supongo, bueno, supongo no, hay juegos que la explotan mucho más que otros, ¿vale? Yo el juego que más he jugado, y creo que ese juego además está un poco hecho de cara, eso es el Astros Play Round, este, ¿vale? Es increíble la sensación que te da cuando tú estás haciendo una acción, como por ejemplo, pues vas a estirar, por ejemplo, una cadena, lo típico que coges una cadena y la estiras, ¿vale? O sea, esa sensación de que cada eslabón de la cadena va costando, o sea, eso te lo transmite increíblemente bien, ¿vale? O sea, eso es, a mí el mando me ha parecido que da unas sensaciones que hasta ahora no las había visto en un mando, ¿vale? A nivel de vibración sobre todo, ¿vale? O sea, eso me ha sorprendido muy gratamente, y a nivel de agarre, pues bueno, la verdad, ahí de sensación y de comodidad, sí que es verdad que, bueno, se equipara o incluso mejora, no mejorar, pero se equipara bastante a Xbox que hasta ahora a mi gusto eran los mandos más cómodos y más confortables, ¿vale? Luego, bueno, a ver, al final han metido, bueno, dentro del hardware que han metido, sí que es verdad que el SSD se nota, ¿vale? Porque al final, bueno, la rapidez de pausar un juego, de dejarlo en pausa o de incluso iniciarlo se nota mucho, ¿vale? Bueno, de Play 3 a Play 4 mejoraron mucho el tema de la rapidez en las interfaces, tanto en el store como el de navegar entre títulos y demás, entonces bueno, ahí también se nota, al final, bueno, es nueva generación y bueno, también eso se tiene que notar, ¿vale? Y a nivel hardware, bueno, también yo antes de comprarla lo que estuve leyendo es que debe tener muy buen sistema de refrigeración, sí que es verdad que es algo importante que a mí me mete muchísimo menos ruido que la Play 4, ¿vale? Porque a mí al menos la Play 4 se me ponía como un avión, ¿vale? O sea, a mí al menos, ¿vale? He oído de todo que sí que no, pero a mí la Play 4 se me ponía como un avión y depende con qué títulos más, ¿vale? Entonces, a nivel de silencio ha mejorado bastante, ¿vale? Que creo que por otro lado lo debía hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ahí también ha mejorado mucho. Y, pues no sé qué más comentaros a nivel de hardware, no sé, físicamente para mí es demasiado grande, a mí estéticamente me gusta mucho más la Xbox, ¿vale? Eso ya es gusto personal, pero tiene como unas orejas demasiado grandes, o sea, es brutal, ¿vale? Para mí es demasiado grande, ¿vale? Me gusta que es color blanca y tal, está bonita, ¿vale? No he probado a meterle ningún add-on de disco duro y demás, que bueno, según he estado leyendo, bueno, los precios y demás, bueno, son algo caros, pero bueno, también para lo que ofrecen, bueno, ahí están, pero sinceramente, yo creo que vienen con un Tera, creo que es, a mí por ahora me sobra, o sea, y eso que tengo juegos y juegos, pero yo no creo, bueno, no sé, yo no creo que vaya a comprar más almacenamiento, la verdad. No llega un Tera, creo que son 800, claro, eso es lo de siempre, una cosa así, 800 y pico o algo así. Eso es. Y bueno, eso es todo, sí. Y bueno, Dani, ¿y tú qué nos puedes decir? ¿Compartes las opiniones que has contado Cris aquí, que has comentado? Sí, 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 a ver, lo que pasa que es que, bueno, supongo, bueno, quizás Cristian de nosotros, no sé tú, Corru, es el que más habrá podido estar con ella y tal, pero yo, es que he jugado muy poquito, la verdad, he jugado poquito, he jugado, luego hablábamos de los juegos, pero he jugado a las, Astro Sprayl Room este y el, el Spider-Man Miles Morales, Resident Evil 8 y, y ahora me compro Alkena, pero no lo he estrenado todavía, entonces, realmente no, no me da la sensación de nueva, de haber estrenado nueva generación, lo tengo que decir así, porque también se junta, que yo creo que esto coincidiremos todos, que para mí es la, la nueva generación que menos cambio hay, o menos salto hay, en general, en todo, de una a otra, o sea, es que es, me da un poquito de pena eso, no por, no porque sea culpa de estas consolas, eh, y ahí meto a ambas, sino porque yo creo que, es que la tecnología ha llegado ya a un punto, que cada vez el salto va a ser menor, y menor, y menor, y menor, y realmente pues, eh, estoy un poco, no sé cómo decirlo, la, perdona, Corru, ya sé que me estás preguntando por el hardware, y por, y por, o sea, por la forma y tal, pero que estoy un poco frío con estas consolas, estéticamente no me gusta, eh, Play 5 lo tengo que reconocer, pero honestamente, el tema de la estética o no estética al final, a mí me acaba dando un poquito igual, pero estéticamente no me gusta, me gusta más, pues como dice Cristian, Xbox Series, eh, luego, lo que sí que es indiscutible, es que el mando, tiene unas posibilidades increíbles, o sea, con el, con el tema del Astro's Playroom, bueno, me saqué el platino, me encantó, o sea, me parece un juego súper original, y las posibilidades, que te enseña, que puede dar de sí ese mando, son infinitas, la pena es que, como siempre pasa con este tipo de, de gadgets, como lo ha pasado a Nintendo con sus consolas, pues, con 3DS, con Wii U, con tal, al principio todo es muy bonito, todo es muy, hostia, lo que se va a hacer, lo que tal, por ejemplo, lo, 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 lo meto en el ejemplo de, de Zombie U, vale, un juego que aprovechaba las capacidades de Wii U, de una manera, que no consiguió hacer ningún otro juego, durante la vida de la consola, incluso, con muchos de Nintendo, y que a partir de ahí, eso se, se diluyó como, como un, como una pastilla cerveza, perfectamente en, en agua, y me da a mí la sensación, que con Play 5 y su mando va a pasar algo similar, quizás no algo tan bestia, porque realmente el mando, es una cosa con la que juegas, a nivel botones y tal, y no tiene tanta tontería de pantalla, donde tengas que hacer, cosas chorras y tal, pero me da a mí, que por desgracia, la gran mayoría de los juegos, no van a acabar utilizando, las, las características, que da de sí el mando. Sucedió Dani, perdón, algo parecido en la PS Vita, te acuerdas, que tiene detrás, un, eso que lo utilizo, el, el, que era el Teraway, no sé si era uno más, y dos más, y lo que dice esto al principio, que es muy bonito, eso es, y luego no lo utilizo nadie, y a mí también me da miedo, lo que dice Dani, que no sé si se va a sacar partido, la verdad, pero bueno. Ha pasado un poco, yo, yo no puedo hablar mucho, perdón que, que me meta, porque no tengo la, la consola, pero bueno, con el, con el botón táctil, ¿no? Esta, esta superficie táctil del, del mando de la PS4, hay algún juego que aproveche eso, bueno, que al final acababa siendo un botón más, donde pulsabas allí, para hacer algún tipo de acción, pero la superficie está táctil, como para dibujar, o para señalar, o para marcar, eso no se usa en casi nada. Creo que, claro, el diseño, y con esto ya, no aporto más, y os dejo cinco minutitos, es, creo que va a envejecer mal, este primer diseño de PS5, envejecer a mal, de aquí dentro de unos años, veremos esas, esas aletas, ¿no? Que has dicho, que tienen la parte superior, Christian, y eso lo veremos en unos años, y dirás, uff, este diseño es un poco, no sé si visteis, se filtraron ayer, un par de diseños, bueno, como que podría ser, ¿no? Una PS5 Slim, y era preciosa, de color negro, era muy bonita, ojalá ver si, si hacen el siguiente modelo, que, bueno, no sabemos ahora, con toda la crisis que hay, igual se va a 2023 o 2024, ahorita saber, y lo hacen un poco más atractivo, porque estéticamente sí que es verdad, que es un poco, aparte de grande, de más todóntica, es, yo creo que este diseño, envejecer a mal con el tiempo. Pues, yo coincido con lo que estáis comentando, ¿no? El mayor salto cualitativo de la consola, es el manto, que es más ergonómico, que ningún otro DualShock, ¿no? Cuando lo coges, ya no queréis coger ni el DualShock 2, ni el 3, o sea, yo los juegos de PS4, ya los quiero jugar en PS5, ya solo por el mando, porque es mucho más cómodo, ¿no? Y después, lo que es el aspecto de la consola, me parece la consola más fea, una de las consolas más feas de la, de la, de la historia, solo la supera, pues, la iguala, por ejemplo, el primer modelo de Xbox One, que también le llegaba, el VHS, ¿no? La roja, efectivamente, o sea, es que encima es fea, es aparatosa. Yo le salvo, le salvo un poquito el tema de, el tema del diseño, y de lo grande que es, por el hecho de que, como bien ha dicho Christian, que ojalá, con los años, no tengamos problemas de ruido, es decir, porque la Play 4, efectivamente, la mía no ha sido de las más ruidosas, yo no, no tenía la barra GES Edition esta, que tenía mucha gente, que fue la primera, que aquello era, aquello era para, para, para tirarse por el balcón, pero, hacía ruido, y, sí que es verdad, que con los años, iba haciendo más ruido, más ruido, y yo no sé si eso tiene que ver, simplemente, por el polvo que le pueda entrar, o por el hecho de que, el, el ventilador, y los materiales de la Play 4, eran de mala calidad, y creo, que los materiales de esta Play 5, son bastante mejores, aparte de que el ventilador, bueno, no sé si visteis el vídeo aquel, que la desmontaban y tal, es enorme, o sea, refrigerada bien, va a estar, otra cosa sea que, lo que dice Uri, que dentro de un año o dos, o sea, que nos saque una revisión, y esta quede como un, como un feto malayo, ahí de, de que no, pero bueno, no sé, pero este paso, con las que se te consuelas, aún no puedes vender, pues yo, por el mismo precio, tienen un problema, tienen un problema y gordo, bueno, hablando de videojuegos, hay un problema gordo, en todo, en coches, en cualquier cosa tecnológica, sí, hay otra cosa del, ah, perdona Uri, perdona, no, no, digo que sacarán una Slim, yo creo que está claro, eh, está clarísimo que sacarán una Slim, pero bueno, y una Pro igual, no sé qué, la Pro pues igual lleva, no sé, pues llevará 8K, no sé qué va a llevar, porque ya es muy potente, pero, no te extrañe, no, por ejemplo, se me acabo de acordar, porque el último juego que juego es el Kena, vale, tiene algo muy bonito, muy chulo también, que es el R2, vale, es bastante, a ver cómo lo explico, no tiene, digamos, una pulsación de pulsado y no pulsado, sino que se adapta mogollón, un ejemplo muy claro que juego en el Kena, tú en el Kena tienes un arco, vale, que es al más puro estilo Breath of the Wild, vale, y ese tensamiento del arco, cuando tú apretas el R2, lo notas un montón, vale, o sea, según vas apretando el R2, ese arco se va tensando, eso por ejemplo, joe, es una sensación, es muy bonita esa sensación, es, te estás dando cuenta de verdad que tú estás cogiendo un arco, y que cada, y cuanto más apretas el R2, lo estás tensando más, y eso por ejemplo, bueno, pues es algo que te integra más, en el juego, y eso está muy bueno. Como si tuviera resistencia. Efectivamente, eso es, entonces eso es una cosa que está muy chulo, en un, tú estás en un combate, el mando te vibra, y además de esa vibración, cuando apretas el R2, notas esa tensión del arco, eso te mete bastante en el papel, eso por ejemplo, es una, es una de las características buenas. Lo de la resistencia de los gatillos, es una chulada, es muy guapo, y hay algunos juegos que incluso en los gatillos, creo que vibran, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo vi en vídeo, no tengo shooters, pero creo que apretas al R2 para disparar, y el gatillo hace, bueno, vibra, es... Claro, claro, en un momento de una, pues yo que sé, de un combate, pues eso le crea más, pues más, no sé, más enjundia, más... ahí le ha pasado la mano por la cara a Microsoft, que no sé en qué pensaba, volviendo a hacer el mismo tipo de mando para series, que ya era muy bueno, pero... es que Microsoft ya ha partido un mando muy bueno también, no... y tú, ¿por qué me ha dado el paso a comprarte la... Bueno, lo voy a... No, lo voy a dar, lo voy a dar, no la he dado todavía, pero, pues de momento, es que ya con lo que tengo, ya voy más tesorado, y tampoco, no hay ese juego que me termine de, como de arrancar, para que me haya dado el paso. Lo tengo, pero está en verde, entonces, le voy a pedir a los reyes que me traiga un Xbox, y me voy a pasar al otro lado, entonces, pues mira, enriqueceré un poco el debate en el grupo y tal, porque en principio esta Navidad, mi intención, la tengo reservada de hace tres meses ya, pagada una parte, es pillar un Xbox. Entonces, claro, al principio lo que voy a hacer, más es coger un poco de Game Pass, que lo he tenido un par de veces, pero aquello un mes o dos, cuando ha sido en promo, pero igual me cojo un año, y, Flight Simulator, me lo voy a meter en vena, o sea, voy a visitar todo lo visitable de ese juego, lo voy a quemar, y lo quiero tener en físico, igual que el Halo, igual que el Forza 5, pero, con todo lo demás que venga, pero los iré comprando a medida que físicamente los vea precios asequibles, a 70 cada uno, no, pero ahora de momento, sí, sí, voy a pillar la Xbox, mira, no sé, me he decidido por ahí, y lo curioso es que tengo, creo que tengo cinco o seis juegos ya de Play 5, pero, y no te la conseguiría saber, pero bueno, claro, lo sigo encontrando ahora mismo en este, en este Black Friday, me cogí los dos, el Judgment, y el Lost Judgment, por 41 euros los dos, y pensé, ostras, y ahora me he vendido el anterior Lost Judgment, o sea, perdón, el Judgment que tenía de PS4, que todavía me sale mejor, encontré el juego que yo quería en este Black Friday, que fue el Guardianes de la Noche, este de la serie de anime, y lo encontré muy barato, y encima estaba de segunda mano, y lo encontré, pero claro, era la versión de Play 5, pues bueno, la versión de Play 5 es la que tengo, pero a ver, a saber cuándo lo puede jugar, y después tengo, creo que el Mortal Shell, también tengo el Mortal Shell, una edición que salió con Arbuck, y con cajita de cartón, o sea, que tengo juegos de Play 5, y a saber cuándo tengo la consola, en fin. porque el catálogo, Uri, de este primer año, que vamos a comentarlo ahora, de PlayStation 5, no te acabo de llamar, ¿no? Sí, hay cosas que me llaman, sí, 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 hay cosas que ya me gustan, y el Demon, Demon, no es, es el Demon's Souls, ¿no? Ese lo tendría, y me gustaría jugarlo, y hay algún juego más que me llama, pero bueno, espero, que tampoco, también es, dar de comer a tantas cosas, y estar a tanto, al final hace que te, y bueno, mira, lo he dejado, ahora, pues ya te digo, ahora he pedido esta, y la Play 5 la tengo a medio plazo, no a corto, ni a largo, pero a medio plazo, igual que hay un par de años, o, ya veremos, ya veremos, pero bueno, sí, sí, lo tengo ahí, o sea, la intención está ahí, tenerla tendría algún día, porque ya tengo los juegos. Bueno, el primer año de PlayStation 5, ha dado los siguientes títulos, exclusivos, bueno, o semi-exclusivos, o de momento exclusivos, o como cojones queréis llamarlos, porque ya no se puede decir esa palabra, tan siquiera, y que, bueno, que son los más interesantes para mí, han sido, de lanzamiento, salió con el Demon's Souls, el Little Big Planet este, que es tipo un Mario en 3D, tuvo el Spearman Miles Morales, y después tuvo el Ratchet & Clank, el Returnal, y el Kena, y no sé si me dejé alguno más, que no lo tengo anotado. Tienes, que es mejor que ni lo menciones, el Destruction All Stars este, que este no sé si salió también para Play 4, pero vamos, y, y bueno, luego, pues los típicos que han salido, como el, eso es, el Dead Strain, el Ghost of Tsushima, que han salido también en Play 4, pero vamos, exclusivos, exclusivos, creo que es lo que has dicho tú, y para de contar. Y, bueno, pues, yo de esos he jugado, el Spearman Miles Morales, ¿no? como también Dani, como, como Chris, y me parece un juego fenomenal, a mí me parece un juego muy divertido, ¿qué pasa? Que es muy corto, muy, 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 muy corto, ¿no? Es muy corto, y gráficamente, yo no noté un salto, que digamos, a mí es mal, a lo mejor, me falla, respecto al juego de PlayStation 4. Sí, es lo que dice Dani, yo coincido con él, estamos en una época, y estamos en una generación, que ya, yo, si habéis jugado a The Last of Us, parte 2, y jugáis ahora a un juego de Play 5, es que no hay, vamos, que hay juegos de, o sea, el The Last of Us 2 se verá, seguramente, mejor que a un juego de Play 5, es que, ahora mismo, yo tampoco noto mucha diferencia, o sea, que. A relación con esto, voy a decir una cosa, que es un juego que no es exclusivo de Play 5, pero, dejando de decirlo, tengo que decir, el otro día vi un vídeo, de un juego de motos, de motocicletas, que se llama Ride, Ride, ¿sí? Ya lo he visto, ya lo he visto. El Ride 4, en primera persona, en 4K, lo vi en una tele, en un monitor, en 4K, me quedé flipando, miradlo, por favor. Cuesta saber si es de verdad, ¿verdad, Uri? Sí, ahí está. Cuesta saber si es de verdad, o es un juego. Alucinante, o sea, es un juego, en cuanto tenga, o en Xbox o en Play 5, me da lo mismo, cuanto lo vea un poco bien de precio, no sé cuánto debe costar ahora, lo voy a pillar. A ver qué sale realmente, Uri, porque a mí eso también me parece, o sea, yo lo vi tan espectacular, que me costó creerlo, porque si tú, pasa un juego ahora mismo de Play 5, no se parece a eso, ni de broma, o sea, que tan espectacular, no, a ver si luego, luego les pasamos a Corrui a Dani, ese vídeo, luego os lo paso, y es que parece de verdad. Es que, es que de verdad, tienes, tienes hasta, hay momentos que tienes problemas, eso nosotros, eso lo ve nuestro, nuestro madre, ya no digo nuestro abuelo, y se cree que surgió uno, que lo está grabando, de verdad, es impresionante. Y después otro que también no he visto, y que me ha llamado la atención, para bien, que también estoy esperando, a que es un juego de Ubisoft, y que se reviente, que es este Riders, o Rides Republic, este que salió hace un par de días. El Deporte Extremo, el Deporte Extremo. oye, es muy chulo, hay Deporte Extremo, tiene descenso de mountain bike, ¿sí? Pero tiene, ¿sabéis esto? La prueba esta de Red Bull, que es un tío con un traje, que extiende los tíos, y salen como una especie de alas, y va planeando, no volando, sino que planea, pues tiene, tiene esa, esa disciplina, y me llama mucho la atención ese juego. Lo miré en, creo que en Play 5 también, un gameplay, jugando en 4K, y se veía muy bien ese juego, tiene pinta de ser muy, muy divertido. Nada, son dos, dos juegos que los tengo ahí apuntados, para cuando tenga la nueva generación, hacerme con ellos. El juego, mirad este vídeo, de verdad, mirad el vídeo este que os he dicho. Sí, os lo he pasado por el chat. Lo estoy viendo, pero esto, te hago. Es que eso, claro, si tú, pero esto no sé yo, y ves ahora esto, dices, a ver, esto es Play 8, o sea, esto no, no, pero igual es una televisión de esas OLED. Claro, es que, no lo sé, no lo sé. Claro. ¿Esto qué es? No, no es lo que dices, hay que tener en cuenta dónde lo juegas y tal, y a ver, pinta, como dices tú, a mí los juegos de motos, por ejemplo, no me gustan, pero si esto saldría, yo creo que lo compraría. No, esto está, ya ha salido. Ah, ya ha salido esto. Este juego ya ha salido. Ah, no lo sé. Yo cuando lo vean a ti, ya ha salido, o sea, el Ride 4. Se te va la olla, eh. A ver, bueno, sí que hay escenas en las que, bueno, el paisaje es fotorrealístico, o sea, es lo que decís. Sí que es verdad que cuando se acerca a las motos, ahí es la parte más videojuego, pero aún así es demencial, eh. Es este juego, eh. sí, este Ride 4. No sabía que había salido, Uri, fíjate, pues lo voy a bichear. Y esto, pues es guapo, eh. Es una cosa impresionante. Es impresionante. Qué pasada, tío. Y viéndolo nosotros, que estamos acostumbrados, constantemente hemos visto de todo y hemos jugado a Ghost of Tsushima, eh, o a Red Dead Redemption 2, le habíamos tocado el techo en esas cosas de esta generación. Pero ¿ves esto? ¿Y ves esto qué es? Se ve que te cagas. Y una tele grande guapa tiene que ser esto. Como si estuvieras ahí. Es que parece, de verdad. Lo que dice Uri, tú sueles ser una persona familiarizada con la tecnología y tal y no sabe decirte si es casi... que vale. Le pongo esto a mi madre y no se entera. No, no. Y está a precio reducido. Está a 30 euros. Pues mira, me lo voy a apuntar. No sabía, no sabía que había... Yo era creo, pensaba que era lo típico, pero que no. Vale, vale. Estupendo. Y le vamos a cascar a este. De República 10 o 15, como el Steve, que es cuando me lo voy a pillar también. Este de deportes... Sí, extremos. Este de deportes extremos. Sí, sí. Y bueno, a ti el Spiderman, ¿qué te pareció el Miles Morales? Bien, muy bien. A ver, más de lo mismo, pero cuando algo es muy bueno, no lo toques. Tiene sus... ¿Cómo se dice? Sus toquecitos así... O sea, meten cositas nuevas, ¿no? Como los poderes de Miles y tal. A mí el personaje, de hecho, me gustó mucho. No tanto quizás como Peter Parker, pero me moló. Pensé que le iba a pillar algo de manía, no sé por qué, la sensación que iba a ser el típico graciosillo y tal. Y muy guay, muy guay. Sí que es verdad que lo que tú comentas es que a nivel gráfico no es... Es que a ver, podemos repetir, estos juegos los estamos poniendo como Play 5, pero esto es un juego desarrollado en Play 4 y adaptado a Play 5 con el tema del ray tracing y tal, se ve, se nota. Para mí, exclusivo, exclusivo que puedas decir esto es Play 5 y en cualquier caso ya lo adaptarán a Play 4, que yo haya visto ahora, pues el Demon's Souls y el Ratchet, porque incluso el Returnal, que técnicamente es una pasada, no llega... Para mí el culmen por ahora gráfico de Play 5, pues eso, que pueda decir que, hostia tú, bueno, después de ver esto del Raid, que esto no lo había visto yo hasta ahora, sería el Demon y el Ratchet, sobre todo. Y bueno, entonces Chris, el Demon's Souls es un juego de PlayStation 5, gráficamente es de PlayStation 5 o es también así en PlayStation 4... No, el Demon's Souls es, yo creo que sí, como dice Dani, es totalmente en PlayStation 5, porque bueno, juega muy bien con esa luz tenue, oscura, y bueno, a mí, por ejemplo, luego los combates y demás, no veo ningún tipo de ralenticación, no veo, va muy fluido y sí que es verdad que, además fue el primer juego que jugué en Play 5, ahí es cuando yo reaccioné, no te digo, hostia, esto sí que aquí hay un pequeño salto, un pequeño salto, luego he jugado al Maís Morales, por ejemplo, y es lo que dice Dani, en la Play 4 Pro, ese juego, lo, 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 o sea, arranca igual, o sea, que tampoco, el Ratchet & Clank no he jugado, pero, pero es el siguiente seguramente. Yo me imagino que estas, no, di perdón. No, que estas consolas estarán muy ligadas, tanto, tanto series como Play 5, a disponer de una televisión de, de última generación, o una televisión que te pueda permitir, disfrutar al máximo de esa experiencia, claro, si eso lo pones en una HDMI, pues hombre, igual notas algo, pero, realmente ahí tendrás que dar el salto, con una televisión de 120 Hz, y 4K, ¿no? Ahí es donde realmente vas a ver, y, 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 y disfrutarás bien de. Esta Navidad, la tele que metí ya, la LG esta, ha sido por la Play, o sea, lo que me reconozco, convencí a mi, a mi señora, pero se lo dije, claro, le dije yo, es que, es que aunque tenga que pagarte un poco más, lo pago, me da igual, pero porque le voy a, yo le voy a sacar muchísimo partido, sí, y pese a que desde que la tengo, solo haya probado en Play 5 el Horizon, el Zero Dawn, joder, hay diferencia, sobre todo lo noté con el tema de la iluminación del sol, en los parajes más así, más desérticos y tal, como entraba el sol a la pantalla, a de como entraba el sol en la Samsung que tenía del 2014, ahí lo noté clarísimamente, y tengo ganas de nueva generación por precisamente la tele, fíjate, tengo muchas ganas en lo visual de sorprenderme, de decir, hostia tú, ¿qué es esto? Es que yo le he advertido a mi mujer, que el atropello que estoy sufriendo ahora, porque se me han salido las dos consolas nuevas, va acompañado encima de una nueva generación, claro, es que la televisión que tengo aquí es de 2012, y todavía tiene botón de 3D, imagínate, tiene botón de 3D, ¿os acordáis cuando se pudo demodar el 3D? Todavía tengo el botón de 3D, eso ya no está, las televisiones nuevas no tienen 3D, ese puso de moda después de la película Avatar y todo aquello, pero claro, esto va acompañado de una televisión, es que si no, no, pues no le sacas todo el jugo, todo el rendimiento. Incluso en videojuegos no hubo mucho, hubo el Papa Tier, que se podía jugar en 3D y poco más, no hubo... El Killfam 3. Sí, no había mucho más. Sony sacó muchos allí en aquel momento, sí que, bueno, muchos, no sé cuántos eran. Hombre, hombre, Sony de manera deliberada, porque Sony vende televisiones. Claro, claro. Pero ahora está, está bien saber cuántos juegos de 3D, de 3D, de Play 3 tenían 3D, sí, sí. El Papa Tier seguro. No creo que lleguen a 20, ¿eh? O 20, 25. Ya, te lo sé. Bueno, está bien, está bien. Y bueno, el resto, el resto de PlayStation 5, ¿habéis jugado algo? Al Red Donald, al Ratchet & Clank, me decís que no. ¿El Kena? ¿El Kena del siglo bis jugado? Sí, yo, el Kena es el último que he jugado, que me lo pasa hace unos pocos días, y por ejemplo, joder, donde se ve, donde se ve que ha ganado poquito calidad, es como ha dicho antes Dani, las luces, los sombreados, los colores, tienen como, digamos, una intensidad, o no sé, una definición mejor, por así decirlo, que en Play 4. Me sorprendió a mí, cuando lo juguéis vosotros, ya me diréis que el Kena en las cinemáticas, alguna cinemática me rascó, cosa que me sorprendió, hay que decir que el Kena es muy bonito visualmente, y las cinemáticas es como si estuviéramos viendo una película de animación, pero eso no quita para que, joder, nosotros hemos jugado también a juegos de Play 4, que tiene cinemáticas estilo animación, y no rascan, alguna me rascó, entonces ya me iréis vosotros, pero bueno, me parece un juego espectacular, y motivo de ello, que esto todavía no es personal, es porque creo que bebe bastante de Breath of the Wild, ¿vale? O sea, el combate, el tema del arco, porque al final el arco parece una tontería, pero se mueve bastante, bastante juego con el arco, el arco es un arma imprescindible en el Kena, ¿vale? Tiene muchas cosas de Breath of the Wild a nivel de lucha, el combate, sobre todo también me sorprendió, ¿vale? Porque al principio cuando juegas al Kena, bueno, es un mundo muy bonito, es un mundo semiabierto también, ¿vale? Que para la gente que juega mundos abiertos enormes, pues bueno, este mundo es un juego de mundo semiabierto, ¿vale? Es mundo abierto, pero no es muy grande, ni puedes irte al quinto coño, tienes muchos teletransportadores, entonces, bueno, es algo que no te vas a aburrir en correr, ¿vale? Que eso también es importante, porque bueno, últimamente ya sabemos cómo está el tema de los mundos abiertos. Y luego me sorprendió en el combate, ¿vale? Que incluso al principio yo pensé, bueno, al principio cuando luchas contra enemigos y algún boss y tal, el combate es bastante sencillo, ¿vale? Y yo empecé a preocuparme, a decir, uff, juegos tan tan sencillos, bueno, la mecánica es muy parecida a un Dark Souls, pues protegerte, el parry, la hostia pequeña y la hostia grande, ¿vale? Y al principio el combate era muy fácil, y lo bueno es que luego el combate se hace bastante más difícil, ¿vale? La progresión de dificultad, la hay, y mejor o peor hecha, pero la hay. Y bueno, al final lo que tienes que hacer es, es bueno, derrotar a una serie de enemigos, pero al final no es que sea un boss rush, ¿vale? Pero tienes 10 jefes o algo así, serán, tienes bastantes jefes. Y hay jefes muy jodidos, y eso a mí me gusta, o sea, porque es un juego de animación con una historia bonita, muy coloreada, pero no os dejéis engañar porque hay enemigos, hay bosses que a mí me ha costado mucho, ¿vale? Mucho. Ahora que dices esto, Cristian, yo he escuchado que no es un juego fácil, ¿eh? No es un juego fácil. ¿Qué? No es un juego fácil. Tampoco es el más difícil que os vais a tirar a la cara, pero al principio, entre la historia de colores, entre las animaciones y tal, crees que va a ser un paseo, porque al principio das hostias a mansalva, y cuando te viene el primer boss y tal, dices, uy, espera, espera, ¿vale? Qué guay. Entonces, está, o sea, a mí me ha sorprendido, muy gratis, le tenía muchas ganas, es un juego que también se adapta mucho a mis gustos, pero es un juego que hace muchas cosas bien, ¿vale? Tiene unos jefes diferentes, difíciles, retadores, y bueno, la historia no está mal, y ya os digo, si por ejemplo, si os gustó Breath of the Wild, creo, hay muchas cosas que las copia, y las copia bien, que a mí eso me parece bien, ¿vale? Y bueno, yo os invito, es un juego que no dura mucho, durará, no sé, 15 horas, algo así, ¿vale? Sí, sí, tienes un estilo, no logros, pero tienes retos por hacer, opcionales que son muy bonitos, hay fases de plataformeo, que te tienes que, tienes que usar el arco, o sea, mezcla muchas cosas, las hace muy bien todas, ¿vale? Y artísticamente a mí me ha gustado, las cinemáticas, luego es como una película de animación, a mí una grata sorpresa, a mí, yo os lo recomiendo de verdad, ¿vale? No os dejéis engañar por el principio, sobre todo si os gustan los juegos con un pelín de dificultad, porque no es que sea fácil, ¿vale? Aunque al principio parezca, no es un paseo, ¿vale? Así que os lo recomiendo. Yo tengo ganas, tengo muchas ganas de ese juego. Sí, yo también, yo me quiero poner con él pronto. Y yo espero que sea mi regalo de Navidad, ¿no? Este año, el Kena. Y, bueno, pues si algún juego has jugado más, Chris, Dani, alguien. Yo destacar, pero no es exclusivo, el Resident Evil 8, ¿qué tal se ve, Dani? Yo no lo he jugado en Play 5, ¿qué tal se ve? Muy bien, genial, Eury. Ay, Eury, Chris se ve increíble, o sea, muy bien. Y ojo, no lo he probado con la tele nueva, o sea, es un juego con un rendimiento espectacular, o sea, los tiempos de carga son, no hay tiempos de carga, o sea, vas de un menú a otro y empiezas, es que eso me llamó mucho la atención. Eso para mí es el mayor salto, o el salto cualitativo, más importante de esta generación, más que lo técnico, que empieza a dar muestras, pues lo hemos explicado ahora, pero sobre todo por el tema de la carga rápida. Eso se agradece, macho, porque, hostia, sobre todo de generaciones pasadas y tal, que algunos géneros, bueno, sin ir más lejos, y esto yo no lo sé, porque aún no lo he podido jugar, pero el cambio que hay de carga entre el Final Fantasy VII Remake de Play 4, que dicen que tiene unos tipos de carga horrorosos, al del Intergrade, que dicen que casi no hay, que parece otro juego, simplemente por no tener que cambiar de fase digital y estarte 30 segundos o 40 segundos, eso es media vida, o sea, ganas en calidad de juego. Te corta el ritmo, efectivamente, efectivamente. Pues sí, y bueno, para cerrar, vamos a hacer una valoración del 1 al 10, que no te lo ponemos este primer año de PlayStation 5. Cris, ¿qué notas le pondrías? Bueno, a ver, los primeros años de las consolas siempre son duros, entonces, bueno, no sé, yo más o menos ha cumplido lo que esperaba, ¿vale? Entonces, bueno, le puedo poner entre un 6,5 o algo así, ¿vale? Porque al final, tampoco, no he jugado mucho, pero bueno, al final, tampoco hay tanto a lo que jugar, o sea que, bueno, vamos a ponerle un 6,5, venga. Tú, digo, ¿Juri quieres poner alguna nota? no tengo la nota, o sea, os escucho porque estoy aquí instruido, pero no es que no tengo elementos para juzgarla. ¿Y tú, Dani, ¿qué notas le ponemos? Yo es que, un poco como Christian, me sabe mal puntuar la baja, porque no es culpa de, no es culpa de, yo creo que ni de Xbox, ni de Play 5, yo creo que las dos han encontrado un panorama chungo con el tema del COVID, y yo creo que eso ha tenido que retrasarlo todo, seguro, pero honestamente, lamentablemente no se le puede dar mucha más nota, un 6,5, un 7, y un poco si te gusta todo el tema este, sobre todo tecnológico de hardware, de carga rápida, de una cosa que hasta ahora era impensable, pues eso guay, pero honestamente, no hay razones de peso, ni un megatón inicial, rollo la época de Nintendo 64, Play 1, no hay un Mario 64, que te diga, hostia, que 500 euros tan bien invertidos, lamentablemente, por ahora no, un 6,5 le pondría también, un 6,7, yo considero, ¿qué tal? Considido con vosotros, le pondría un 6, un 6, considero que es la mejor consola, la mejor consola de Sonic, en lanzamientos, en catálogo de lanzamiento, porque el PlayStation 2 tuvo un juego de lanzamiento, no de la calidad de PlayStation 5, PlayStation 3 tampoco, y el PlayStation 1 no lo sé, porque no la pide en su día de lanzamiento, pero sin ninguna duda, estaréis conmigo, que de catálogo de lanzamiento, un Demon's Souls, un Spider-Man, pues son más interesantes que, yo que sé, que un Ray Razer, Ray Razer, y no sé qué más sacaba, de lanzamiento, hay un juego que, o sea, y lo hemos comentado a Anillo, y Auri, si tú algún día te la compras, el Astro Playroom, ¿vale? Es un juego que es gratuito, y yo jugo a juegos de 60 euros, muchísimo peores que ese, a mí me ha encantado, escuché muy buenas, que tengas ese, si yo lo jugaré ya, viene instalado, ¿no? me parece, no lo sé, no me acuerdo, creo que no, creo que otro tienes que descargar, pero es gratis, nada más ponerla a Play, se te descarga solo, creo, porque sirve un poco como de guía, sí, de guía de usuario, digamos, claro, es muy chulo, es un juego que sí, que es gratuito, y es un juegazo, y ya, si te gusta el mundo Sony y tal, pues bueno, vas descubriendo la historia de Sony, de los personajes, es un juego que, que merece mucho la pena, sobre todo para empezar, totalmente, sí, sí, y, 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 después del año, me parece un año bastante, bastante, aceptable, ¿no? Salió Returnal, salió Ratchet & Clank, salió Elkena, salieron los ports que habéis comentado, de PlayStation 4, PlayStation 5, este, Death Stranding, y, Ghost of Tsushima, y, bueno, el Returnal, me parece un año aceptable, yo creo que hubo, hubo otras, otras generaciones, que, que hubo que esperar más tiempo, que salieran, tal cantidad de juegos, ¿no? Yo me acuerdo, en X-60, que hubo que esperar 6 meses, a que saliera el Oblivion, pero claro, pues, Oblivion son palabras mayores, pero después ya no había más, no hubo más ese año, si me excluido, o en PlayStation 4, hubo que esperar, al The Order, que también, digo, el The Order, al Bloodborne, que, que también tardó, pues, imagínate, si salió con el Knack, mira, con el Knack, y con el Killzone, que ese Killzone, madre mía, hubo que esperar, después hasta abril, se acabó la saga, con ese Killzone, se acabó la saga ya, sí, hay gente que dice que es bueno, que es una joya oculta de la consola, y yo, mira, yo, mira, y, y, y me voy a confesar aquí, gran parte de la manía, que le tengo a Play 4, porque, le acabé, o sea, yo venía de Play 3, que, que fue la primera consola que, o sea, la primera generación que cambié de Nintendo a tener más marcas, por así decirlo, solo en exclusiva y tal, y, y con Play 3 descubrí un, de verdad, un catálogo, una marca, un tal, que yo me reconcilié con Sony, y con Play 4 me volví a enfadar, y fue porque muchas sagas que en Play 3 me gustaron muchísimo, como, por ejemplo, la saga Killzone en Play 3, o sea, ya nadie se acuerda de esos juegos, pero Killzone 2 y Killzone 3, de verdad, eh, o sea, incluso el de PS Vita, es cojonudo, bueno, es increíble, es Liberation, ¿no era? Sí, sí, Mercenaries, ay, no, perdón, Liberation, es el de PSP, sí, eso, perdón, eso es, y el de Play 4 Shadow Fall, ¿no era? No sé, no, quiero saberlo, porque es que es de lo peor, o sea, pero qué discepción llevé con ese juego, eh, de verdad, increíble, anécdota, pues eso, eh, me parece que ha tenido un catálogo bastante, bastante potente, teniendo en cuenta que es un, que es el inicio de una nueva generación y tal, y, y bueno, y el lanzamiento mejor que ninguna otra consola de PlayStation, o sea, que le doy un 6, eh, si hubiera tenido algún título más potente, pues le hubiera dado más nota, y bueno, hasta aquí ha sido la tertulia, ¿os parece? Lo vamos a dejar aquí, dar las gracias a Chris por habernos acompañado en este vídeo, esperamos que le haya gustado la experiencia y que nos vuelva a acompañar algún, algún que otro, eh, muchas gracias a, a Dani por dirigir este, este, este mes de lanzamientos, y nada, y un especial abrazo a Uri, ¿no? que nos deja, y para mí ha sido el co-creador de esta, de esta sección, una persona muy importante, yo no hubiera hecho esta, esta sección si no hubiera sido por él, estábamos hablando por WhatsApp, por, por audios, eh, todos los meses, cuando fue el confinamiento de lanzamientos, y dije, bueno, esto hay que, esto hay que hacerlo en, en, bueno, una especie de, de, de podcast, ¿no? en YouTube, y fue por eso, fue por eso, ¿no? Y entonces, pues nada, dar las gracias fuertemente por, por todo. Yo os lo agradezco mucho, la confianza, creo que os dejo en buenas manos, Dani, lo has hecho muy bien, Cristian, píchalo, píchalo porque es muy bueno, píchalo porque lo hace muy bien, y, y bueno, yo os escucharé siempre, y lo que pueda ayudaros, faltaría más. Ahora me encuentro en una etapa de mi vida que, que, que me, que me es difícil, me es difícil y me gustaría estar, pero estar bien, eh, y poderle dedicar todo el tiempo que quisiera, ¿no? Pero, pero lamentablemente, muchos días teníamos que cancelar, bueno, o posponerlo por cosas que, que me pasaban, y a mí me sale muy mal, me sentaba como un palo en las ruedas, ¿no? y, y ahora mismo no, 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 no me lo puedo, no me lo puedo permitir, no me cuesta mucho tener que implicar a, a terceros y, y bueno, por situación familiar ahora, pues no, no, no puedo, no descarto, pues, pues si esto sigue, y vais a saber cómo, y ya lo podríamos hablar, pero, pero si, si consideráis que yo, pues podría volver a dar, y en ese momento me lo puede permitir, pero ahora mismo me sabe mal, chicos, pero, pero bueno, creo que os dejo en buenas manos, para mí ha sido un placer, de verdad, sí, he intentado hacer lo mejor posible, yo nunca no tenía experiencia en, en medios y así, en, bueno, y en, pues grabar un podcast, y hacer, pues un podcast, una charla con, con, con amigos, que, que al final es lo que, lo que es, y que, y que nada, que muchas gracias, que ha sido un placer, y que, y que bueno, que me entendéis siempre, ¿eh? Muchas gracias. Guapos. Y también dar las gracias a, a vosotros que estáis al otro lado, porque si no fuera por vosotros, pues si no, si nadie nos escuchara, no lo, no grabaríamos, ¿no? Entonces también quiero dar las gracias, por escucharnos, por seguirnos, y por estar ahí. Y bueno chicos, lo vamos a dejar aquí, y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, cuidaos mucho, un abrazo a todos, y hasta la vista.